¡Buenos días, familias! ¡Buenos días, familias! ¡Buenos días, familias! Es que es 20 de marzo y ayer fue la fiesta del rancho. ¡Ay, qué tienes! ¿Y eso qué? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué pasó allá? Que ando bien desvelado. Pues no fui, ¿vale? No fui. ¡Qué bueno! Tiene 10 años y miro más. ¿Qué es eso? El rancho sigue corriendo sin usted, señor. Eso sí, eso sí, tiene razón. Pero sabes que todavía me da gusto, pero me da tristeza a la vez. Que todavía tengo yo saudade, saudade por mí. ¿Qué es eso? Saudade. Saudade es que no hay una palabra. Nostalgia. Es como nostalgia, pero otra cosa de nostalgia. Pero mire, no que lo quiera bajar yo de su burra. Yo sé que usted extraña a su pueblo. Su pueblo no lo extraña a usted. Ah, ¿cómo, güey? No, no. Hicieron las fiestas en usted, viejo. ¿Qué impacto ha tenido usted en su pueblo? Les guiones. Les guiones. No, ninguno, ¿verdad? Pero todavía tengo esa nostalgia por mi pueblo. Yo creo que parte de que ya valió uno madre aquí en el norte cuando ya no te ponen nostálgico por no ir a las fiestas de tu rancho. ¿Qué hay de importante en su rancho de fiesta? Pues va, va, hubo palenqui. ¿Pablo encebado? No, no tenemos palo encebado. Fíjate que nomás, yo recuerdo, mucho campeanón yo, gracias por tu entrevista, Chino. Mucho campeanón, mucho campeanón. Recuerdo que había palo encebado, pero solamente una vez, yo recuerdo haber visto palo encebado en mi rancho. En otros ranchos, en otras fiestas, ahí se hacen el famoso palo encebado. ¿Tú te llegas a subir? Sí. ¿A ti te preguntas ahí? A las noches. ¿Por qué? Porque seguro no te animabas a subir. No, claro que no. Por eso no te pregunto. Por eso no te pregunto. Gisela, ¿te encantaría? Ay, bebé. A ver, ¿verdad? No, nunca me ha tocado. Ok, ok. ¿El chino sí se ha subido? ¿Sí? Pues sí, ¿para qué digo? Porque no sé si una vez estaba yo hasta arriba bajándolos. ¿Qué no? Cuando yo vi uno, ¿daban un puerco al que subiera hasta arriba? No, no. En mi rancho ponen botellas, despensa y todo arriba. Ey. Como en la cruz. Y ya subes y las avientas, que abajo las agarren y las repartes. Entre todos los que hicieron bolita para subir. No, allá daban un puerco. Creo que en San Simón. No. Aquí es como equipo. ¿De qué te ríes, Vale? Nada, señor. Cosas de rancho que nunca... Creo que en San Simón no le salzó. Bueno, creo que daban un puerco al que subiera hasta arriba. O sea, no daban ni una tele o algo. No, pues en ese tiempo. ¿Cómo dar tele? Ay, está. Uy, sí. Se va una tarjeta jica de Best Buy. Uy, sí, güey. Te voy a dar tarjeta. Pero también se enojar. Sí, güey. 300 dólares en Starbucks. Y de seguro. De seguro. En mis tiempos daban tarjetas de regalo. Starbucks. Ahí debe Starbucks. Mi talento. Una tele. Me dijo estupidísima. Es que me hiciste enojar, Vale. Que sí, hermano. Hay una tele. Las teles existían en ese momento. Un rabio sí daban rabios. Un rabio. Pero un puerco. Lavadoras. Otro. Era Vale. Te voy a dar un perro revesazos ahí. Te voy a dar un revesazos. Gracias. ¿Cómo van a dar lavadoras? ¿No? Allá, como dijo Vicente y Tifós, había lavadoras de dos patas. Ah, bueno. Como dijo Vicente y Tifós, las lavadoras tenían dos patas nomás. Ey. Bueno, yo decía, ya nos vamos. Vamos a regresar con Jorge que los han hecho porque estamos. ¿Una vez? No, tengo que, porque todavía tenemos que conectarnos. Ok, pues. Porque todavía no tenemos que conectarnos. Estamos teniendo problemas de colección. Conexión. Ey. Porque al regresar Jorge Lozano H nos va a hablar de las señales para saber. Que se está enamorando. Cuando alguien se está enamorando. ¿Cuáles son las señales que damos cuando nos traen de un ala? Al regresar Jorge Lozano H, no se vaya. Estamos al aire con Don Cheto. Si tu estado civil es ingobernable, si dices todas sus frases y te metes cada cinco minutos a sus redes para buscar sus consejos, ¡vámonos! Hasta el rincón del drama con Jorge Lozano H en Don Cheto al aire. Señor, estamos de regreso y le damos la bienvenida a nuestro querido Jorge Lozano H. ¡Bienvenido, querido! ¡Bien! Amigo. Nuestro sensei triunfando por todos lados donde se presenta. Ay, sí que sí, Jorge. Anda con todo, bofón. Ay, amigos, estoy feliz de andar de gira en los Estados Unidos. Esta semana pasada me presenté ahí en San Francisco, en Bakersfield, en algunas ciudades ahí de California también. Y estoy feliz porque mi gira sigue. Pronto voy a Nueva York, a Chicago, pero como siempre es un gusto estar con ustedes aquí con Don Cheto al aire. Jorge, le platicaba yo a los muchachos fuera del aire que me sorprendía muchísimo el timing que tienes a la hora de presentante en vivo. O sea, porque obviamente cuando uno es estandopero o conferencista, lo más importante es medirle el timing a tu público. Y Jorge va broma tras broma tras broma, todo lo que está contando y es un rizadero. O sea, no paras de reírte todo el tiempo. Te agarra de bajada con otra cosa. Todo el tiempo. Digo, estaba yo con tus papás a un lado y estábamos muertos de la risa, ¿eh? Sí. No, me dio mucho gusto que fueran, amigo. Pero sí, justamente cuando uno da una conferencia, ese es el reto. Tiene que ser divertida, pero tiene que traer mensaje, porque luego si no la gente va con conferencistas que los regañan, que los aburren. Por eso intento que lo mío sea diferente, amigos. ¡Qué bonito! Oye, Scorgilosano H, ¿y de qué, pues, qué, qué, qué? ¿Cuál es el tema de hoy? Ah, yo les voy a dar el tema del día de hoy. Fíjate, el tema de hoy es cuatro señales para saber que estás enamorando a una persona. Son cuatro señales que no fallan, amigos. Si a usted les ha tocado estar saliendo con alguien, porque quizá conocen a alguien, inclusive ahí en cabina. Ya saben de esas que dicen que nunca se enamoran, pero cuando se encariñan, se va como gordita en tobogán la niña. Cuatro y la chica Ferrari no vas a hablar. De mí no vas a estar hablando, amigo, ¿eh? Cuatro señales de que se esté enamorando. Cuatro señales de que se esté enamorando. Ese es un gran tema, mi querido Jorge. Entonces, ¿let's go to the number one? Ahí nos va, amigos. Number one. Fíjate, esto es para que la consideren antes de dar el siguiente paso. Tú sabes que se está enamorando cuando la persona te entrega lo más valioso. ¿Qué? El verdadero tesorito. Y muchas y muchos dicen, ese ya me lo entregó. No, señor. Lo más importante que una persona tiene es su tiempo. Si una persona no te entrega su tiempo, cuidado, mamacita, papacito. Un hombre o una mujer enamorado o enamorada va a cruzar condados enteros para ir a verte. Se va a subir el hombre a un autobús a manejar cinco horas para ir a tu ciudad a saludarte. Se va a meter a la interestatal cinco con el tráfico con el que estaba a manejar para saludarte. Cien por ciento. Y no va a ser de esos que dicen, no, me va a verte, pero mejor nos vemos el fin de semana. Ten mucho cuidado con quien no te entrega lo más preciado que es su tiempo. Yo siempre digo, amigos, el que tiene ganas, encuentra el tiempo. Y el que no, encuentra excusas. Encuentra excusas. Vámonos. Vámonos. Ok, dedicar tiempo cien por ciento de acuerdo allí como que era. Yeah, I agree. A mí, trágame el cuerpo y el tiempo ahí lo ponen. Ahí lo veremos, este animal. Ay, no. Les goto, no virtud, este, foy. Ahí les va. Número dos, cómo saber que la persona ya se está enamorando. Mamacita, papacito, fíjate esto. Cuando se da a la tarea de cuidar. Cuando una persona se está enamorando, cuando ese arroz se está empezando a coser, vas a empezar a recibir mensajes de buenos días, desayunaste, ¿cómo dormiste? No sé por qué. Fíjate, muchos hombres son de esos que toma agua, todo el día andan contigo, toma agua, hidrátate, te duele la cabeza, toma agua. Ese es el sentido del hombre de empezar a proteger lo que quiere. No que ese cucaracho que tienes, fíjate, tú sabes que no está enamorado. Cuando sus únicos mensajes son, ¿dónde andas? Mándame fotos. Chinazo ahí. Chinazo. Trae la pijama. Ay, no. Mándame fotos de tus pies. A ver. Cuidado con esos. ¿Cómo andas vestido hoy, baby? Show me, show me. Ay, eres un enfermo, güey. Es el tío maniaquillo ahí. Show me, show me, dice el vato. Oílo nomás, oílo nomás, este. Por eso agarras pura orgida. Vámonos mejor con el punto número tres, amigo. Lo caído, caído, ¿verdad, chinés? Ay, no soy Dios para perdonar. Eso. Punto número tres, fíjate, y este se relaciona mucho con mi querido chino. Ajá. Cuando te quieren en tu mejor y en tu peor. Tú sabes que una persona está enamorada cuando puedes andar en tu mejor humor o en tu peor humor. Ay, sí. En tu más fino o tu más naco, en tu más vestida y arreglada o tu más fachosa y fodonga. Sabes que la persona está enamorada cuando así como andes, así te quiere, amigo. Todas las que quieren hoy al chino están en su peor momento en todos los aspectos. Físico, intelectual, mental, económico, todo. Pues, ¿para qué les digo que no? Sí, sí. Ay, no les voy a contrarrecer. Entonces, te aceptan tu peor versión. Y vaya que todos tenemos versiones muy fuertes. Claro, claro. Quédate con quien te quiere en las malas. Porque en las buenas, cualquiera te quiere. Amén. Como le digo a muchas, mamacita, quédate con quien te quiera por dentro y por fiera. Por dentro y por fiera. ¿Tú te consideras este...? Fiera, sí. Ah, pues, hola, fácil. Usted no ha ido aquí ahorita en su peor momento. Fíjate que yo, mi peor momento es el mejor momento de cualquiera de ustedes. Claro. Ay, pobrecito. Es una mustia. Soy un pan de Dios, yo. Está camino al cielo. Yo soy un pan de Dios. Es una mustia usted. Pande, la verdad, Jorgira, yo no levito nomás por no hacerlos quedar mal. ¡Ando, perra! ¿Qué van a decir esto y por qué está levitando? Ahorita que está en su mal momento nadie lo pelan. Ahorita sí que anda usted en los últimos momentos. Yo no tengo. Yo en los momentos perrón y yo con él. Le tengo varios, ¿eh? Le tengo varios ahí anotados, pero bueno. En what is the number four point? El último. Y number four y el último, amigos. Ahí le va. Quédate con una persona que no se rinda. Ahora, sabes que la persona está enamorada cuando anda, insiste e insiste e insiste. Fíjate, hay hombres que podrán estar bien feos, pero de tanto que insisten, dices, ya hasta los empiezo a ver guapos. Y yo no sé cuántas mujeres me estén escuchando el día de hoy que han tenido un hombre, insiste e insiste, insiste. Y en el momento en que tú lo empiezas a pelar, en el momento en que lo empiezas a notar, el hombre ya no te quiere. Por eso, mamacita, ten mucho cuidado. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Así que cuídate con el hombre que insiste porque puede ser el bueno. Esa me gustó. Pero tampoco se hagan del hogar tanto. Ay, claro que no. Tiene que haber ahí un... No, no. De la primera... ¿Cuál es el...? Un chase. Es con más de cuenta que así, Namira. Supongamos que da que anda uno payaseando. Ok. Ok. Y también uno tiene que ver como una esperanza al final del túnel. Porque uno sí se cansa de puro rechazo, rechazo, rechazo. Sí. ¿Qué pasa con Palmira Pérez y conmigo en nuestra relación? Ay, a ver cuál relación. Yo ya me cansé. Ay, siempre estoy macheteándole y macheteándole y siempre con sus desdenis. Yo ya tiré la toalla. Pero es que es interesante una mujer difícil. Si les cuesta cualquier cosa, al rato se aburre. Sí, pero dame la esperanza de que estoy rompiendo tu... Yo estoy de acuerdo en que tengo que romper tu barrera, pero dame la chance de saber que los guamas que estoy dando ya están rompiendo. Hay algo, ¿verdad? Que sí, Jorge, ¿verdad? Que también no tiene que haber alguna cosita ahí, una jajaja o algo. Totalmente. Esto es un estira y afloje, una millajita de vez en cuando para estimular nada más a la persecución. Pero fíjate, sobre todo en este tema, uno a veces tiene que apostarle al potencial de la persona. A lo mejor tú lo ves ahorita y se ve animal, el hombre, se ve así medio bruto, pero a lo mejor es un diamante en bruto. Tienes que apostarle al potencial. Ajustarle al potencial. ¿Usted se cree un diamante en bruto? No más el bruto. Sí, yo soy diamante en bruto. Yo soy diamante en bruto. Todavía me faltan unos millones de años para pulirme porque los diamantes son carbón. Sí. Porque tiene muchos años, pues. Yo nomás les voy a dar un tip y este va para los patos. A ver, vamos a escuchar aquí al Casanova de Chocotlantes, Coco. Atención, si usted va a ser con una morra, ya ve que está jalando y la invita a usted a un restaurante, agarra un restaurante cerca de un motel, ahí en Cortillo. Eres un naco, güey. ¿Qué naco eres? Después de que usted cene, viene el postre y la morra tiene que aflojar. No, es mejor que lo... Tú eres un tío mañoso, ya no andas con morras, andas con pura señora. No, no. Y la ñora son las que te dicen a ti, de aquí agárrate, porque de aquí... Te tienes que pagar. Te tienes que pagar. Agárrate. Y el chino, oye, es que ya me tengo que ir para la calle. No, 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 no. Me vas a cumplir, le dice la ñora. El chino es el que aplica la ley de zapata. Ese que dice, o aflojas o te vas zapata. No, no te aplica la ley de zapata. O aflojas o te vas zapata. La comida no fue gratis. Hay que pagar. Oye, escogilosano H, pues no cabe duda que buenos tips, señores. Estos cuatro tips de cómo señales de que estás enamorando a una persona cuando te disteca a tiempo, cuando se preocupa por ti, ya cenatis, ya comitis, pontisueti. Oye, aparece mi jefa. También, este, que te acepta en tus diferentes versiones, porque pues no somos un pan de Dios. Lo bonito cualquiera. Te imaginas, aceptaras ahí, no vieran cómo yo admiro a la pirañita. Ay, 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 ay. Porque, hombre, ha de ser, este ha de ser, cállate, subir el Eviris, güey. Sí, sí soy. Te imaginas el que sea novio de Giselle, uh, es para ponerle un altar. Ay, ¿qué les pasa? Un menumento allí. Claro que no. Un menumento. Yo no soy complicado. O mínimo una estuata, pero algo. Estatua. Imagínate la güera, la güera está para beatificarla. No, sí, la güera ya mandó sus papeles al Vaticano. Canonización directa. ¿No? Yo, Jorge Lozano, con la esposa que me tocó. ¿Pobre de Carmela? Pobrecito de mí. No, pobre de Carmela. No, pobrecito de mí. Bueno, Jorge, así está la cosa, pero así es el amor. Como dijo la poetisa de Jalisciense, Giselle Bravo, el amor es puerco. Y terminó con el chúpate cebol. La frase de Giselle, el amor es puerco. Chúpate cebol. Por Sor Juana Inés de la Cruz. Por si lo quieres usar, amigo. Pablo Neruda se está retorciendo en su punto. Alejandra Pizarri está retorciendo. Claro. Gracias, Jorge Lozano H. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Claro, amigos, arroba Jorge Lozano H. Así me encuentran en Instagram, en Twitter. Y si quiere boletos para mi gira, jorgelosanoh.com. Llego a su ciudad con estado civil y gobernable. Síganle eso. Síganle a sus redes sociales, señores, y no se pierda por nada del mundo cuando esté en su ciudad. Esta conferencia ingobernable de Jorge Lozano H. De gira por Estados Unidos. Más información en arroba jorgelosanoh en Instagram. Gracias, Master Jorge Lozano H. Todos los miércoles con nosotros. Thank you. Very much. Síganle a loa. Don Cheto, al aire. ¡Señores, buenos días! 20 de marzo, 20 de marzo. Es miércolesito lindo, miércolesito hermoso. 20 de marzo. Oficialmente estamos a 20. A 20, Giselle. Sí, efectivamente. Ay, ya regresó la Ferrari tú. Ya, no manches. Ya regresó. Ay, no puede hablar. ¿Cómo se llama? ¿El cubrebocas? Cubrebocas. Ay, trae cara de... Calla, los ojos, señor. Como de becerro a medio morir. ¿Andas de macrada, hermana? Sí, anda. Este es Creso, me anda de pari y la bofona. ¿Cuándo está sacando sus dotes de actuación? De actuación. De actuación y toda la cosa. ¿Cuál de...? Cualdevi. Ya, ayer fue la fiesta del rancho, ¿vale? Ay, señor. Ya, ya pasó, ya se nos va a pasar, ya, ya se nos va a pasar, ya. Ya, ¿cuándo va, este, como a superar eso? Ya hoy, ya hoy, hoy, ya, hoy. ¿Cuánto duran sus fiestas, de hecho? Pues son nueve días, como del día diez, supuestamente, pero pues... O sea, hay años chidos y hay años más. Meneros, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el artista más conocido que ha llevado? Ha ido la MS, ha ido... Fidel Rueda, ha ido Pancho Barraza. Ah, viejo. Ha ido, este, ¿qué se me está...? ¿Han habido artistas que han dicho que han ido ahí? ¿Fueron la MS cuando vinieron? Sí, fue la MS, fue Pancho Barraza, fue, este... Hay varios famosos, pero no me acuerdo ahorita. Y Don Chetín. No traigo, no traigo, sí, este, menti. Ah, entonces no es un rancho rascuache, viejo. Ah, pues, hija. ¿Se anda con Toño? Pues, ahí nomás, bajita la mano. ¿Y quién es el que los buquea a usted? No, yo qué huequis, cállate, me digas. Oiga, señora, la SB4 de Texas es bloqueada poco después de que la Corte Suprema le había dado esto bueno. O sea, ayer fue un día de la SB4 de que siempre sí se aprobó. O siempre. Y primero, no, no se aprobó. Ah, luego sí se aprobó. Y luego otra vez, no se aprobó. Ya. Ah, y entonces, ah, la Corte Suprema le había dado esto bueno, pero fue bloqueada una vez más. Se veía venir, ¿verdad? Claro. Había recibido la luz verde por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta polémica ley SB4 fue mandada nuevamente a la congeladora, como tiene que ser según Sosfeda. Esta ley tejana que criminaliza a los inmigrantes y pues la verdad, como que no, ¿verdad? Se reactivó el fallo que considera esta ley anticonstitucional y el mero perro allí que fue el encargado de bloquearla, fue el encargado de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, ahí cuando se bloqueó la ley que permitía a la policía local llevar a cabo detenciones arbitrarias de inmigrantes. Solo bajo sospecha de no ser ciudadano estadounidense, o sea que si un placa decía, eh, ese viejito ahí con ese sombrero ahí muy, muy machuacano, se me hace que no tiene papirus, deja nomás pararlo para preguntarle. Pues es que técnicamente, viejo, sí es muy racista eso que se está haciendo. Y teniendo en cuenta, aquí voy a decir una barbaridad, pero tengo cosas que me dio a bala, un poco lo que voy a decir. Teniendo en cuenta que los departamentos de policía tejano sí están llenos de gente racista. Sí, imagínese la agarradería. O sea, va a ser una agarradera, güey. Un agarradero. Y creo que en pleno 2024 sí sería un caos viejo que permitieran ese tipo de cosas. O sea, si hablamos humanitariamente, no está chido. Entonces, por ahí está la cosa, entonces ya se bloqueó. Es inhumana y completamente anticonstitucional. Los que van a tomar en los últimos meses, en los próximos meses, cartas en el asunto muy fuertes, nunca vistas sobre los temas migratorios, son países europeos, ¿eh? Sí. Muy fuertes, pero después de eso hablaremos ya en otro momento. Nomás quería decirles que Giselle, a 20, estamos de marzo. Ah. Ahí, men. A 20. Sí, a 20. De marzo estamos. Ah, también. Sí. Don Cheto, al aire. ¡Señores, buenos días! Estoy agarrando una maña muy mala, muy mala la güey. ¿Cuál de todas las más malas mañas que tiene? ¿Más? Que ya estoy, ya quiero que me disparen el Starbucks diario. Ay, señor. Ese sí es más... Ya hubo una semana que se lo disparo yo, ¿eh? Estaría... ¿Sabes qué? Hoy quiero jalar yo. ¡Jáleme! Hoy quiero jalar. ¿Qué trae? Tira un barrito ahí. ¿Se lo pongo? Trón, tróname, Lopos. Si me vas a jalar con el café, trénalo el güey. ¡Ay! ¡Ay, reventamos! ¡Ay, estamos al aire! ¿Eh? Sí. Ok, pues, pero esto va a costar un café para andar reventándome los barros. ¡Esa no! ¡Esa es verruga! ¡No! ¡Pueden dejarse estar... ¡Esa tampoco! ¡Esa es verruga! ¿Pueden dejarse estar tornando granos y poder... Sí, vamos a poner atención allí. Señor, quiero platicarle a toda la gente, todos los hombres, mujeres o aquellas personas que pasan frente al computador más del tiempo indicado. Y es que acaba de publicar la revista Andrology, que es una revista científica, que el estar mucho tiempo frente a una pantalla puede generar disfunción eréctil, señor. ¡Ah, que ahora todo tiene sentido! A ver, ¿disfunción eréctil? Pasar más de 1.2 horas al día, o sea, más de 72 minutos por día frente a una pantalla, aumenta 3.57 veces la probabilidad de sufrir disfunción eréctil, revela el estudio que hizo esta revista, ya que los investigadores llegaron a la conclusión, tras analizar los datos de más de 200 mil hombres, que la mayoría de ellos tienen problemas para que se le paran gauri cutirimicuaro, justamente porque usan mucho tiempo la computadora. ¡Wow! La verdad es que a mí este tipo de estudios, yo lo relacionaría mucho más con la cantidad de estrés que se puede tener a trabajar, que exactamente al uso de un aparato electrónico, no sé usted qué crea. Probablemente sí. Pero ¿no crees que tenga algún tipo de, emita algún tipo de, no sé, como RAISE o algo que esté haciendo eso? Porque de hecho dicen, ya he sabido que los hombres no deben de ponerse su celular en sus pockets de su teléfono que esté cerca de su área privada, porque eso le afecta con las espermas, with the sperm count. Sí, o sea, para que puedan ahí tener buen funcionamiento. Pero dicen que no solamente la computadora grande, que también el jugar videojuegos o el de utilizar el celular o ver la pantalla del celular más de ese tiempo por día, también genera problemas entre la radiación y que el cerebro está más conectado a lo visual, a lo que brilla, que al funcionamiento de todo el cuerpo como de que debe de pararse por ahí. Ahora no, también será que también uno por la, déjame ver cómo puedo esta idea aterrizarla. Aterrísemela. Aterrísemela. Este, que no será también que nos vamos, que vamos perdiendo imaginación, porque irá, ahí te va, voy a hacer un poco, voy a ponerme un poco 3X aquí, porque yo. Póngase. Pero no mucho. A todos esos chaval, la chavalada que está oyendo ahorita, no jóvenes, de 30 para abajo, de 30 para arriba. Ahí le va. Antes ustedes, cuando andaban de juvenilis y que empezaban a descubrir su sexualidad, para decirlo de una forma bonita, era pura imaginación. Ya. Ahorita, un vato, incluso también los viejos, que tienen acceso a un aparato electrónico, un celular, si va él a explorar su cuerpo, ya tiene que ver un video, güey. Antes, la autoexploración, para decirlo de una manera bonita, la autoexploración masculina tenía que ver 100% con tu imaginación. Ya. Ya, te imaginabas una situación o una persona y sobre eso trabajabas, trabajabas. ¿Te explico? Ahorita no, ahorita es como que quiero hacer una exploración sobre mi cuerpo. Tienes que recurrir a un video. ¿Cuántas personas se, cómo lo puedo decir, se estorban? Sí, sí, se autocomplacen. Se autocomplacen sin tener una imagen de frente. El 0.001%, porque ya perdimos esa capacidad. Antes andabas buscando ahí los libros de abón de tu jefa, ahí. En la sección de que estoy, a ver, se notaba algo ahí. Los libros de abón. Ahí se nota, ahí algo ahí, oscurito. Ahí andabas con los de abón. Es la neta, era lo más que tú podías dar o ahí, o como que era, ¿verdad? O un póster ahí que salía en la revista Eris, o sabrá Dios. Pero había una imaginación de por medio. Ahorita ya no. ¿Cómo dijiste que se decía? Auto. El autoplacer. ¿Autoplacer? No, dije de forma más bonita. ¿Autoestorbación? El vato que se quiere estorbar tiene que recurrir. Autocomplacerse. La autocomplacencia ya tiene que ir a un video. A lo mejor por ahí va la situación de que ya no tenemos imaginación para decir, ok, voy a prenderme así nomás, usando mi poder mental. Ya no, ya puro video, pues. Yo no veo esas cosas, yo qué güey. Qué bueno que no veo esas cosas. No, yo no. Me gusta que sea un hombre diferente usted. Aparte, dicen los expertos que también te madre a todo. Sí. La, la, la. Tu vida sexual en sí. La, la, la noporgrafía. Sí, la, sí. Te madre a, te madre a todo. Psicológicamente tiene sentido, viejo. Sí. Ya, y se te hace adicto y también ya no carburas bien. Ajá. Ya no carburas bien. Yo creo que somos cada vez menos presentes y ese es el problema para mi punto de vista. Está más que, o sea, yo no dudo que la cuestión de la pantalla o de la radiación pueda generar algo. Pero yo creo que tiene que ver más con el estrés, con el que estamos más enfocados en el trabajo y además con que cada vez, señor, estemos menos presentes. Nuestra mente está más en la computadora, en el celular o en lo que tenemos que hacer mañana, pasado o más tarde que en lo que tenemos que hacer hoy, en este momento. ¿Tú duermes cerca, te cerquitas tu celular? En el buró. ¿Tú y Giselle? En el buró también. El chino en la panza, así duermes con el celular. ¡No! Es que es malo que tenerlo tan cerquita. El chino se lo guarda en los calzones, no va a ser que la güera lo agarre y ahí se le acabó. Tú vas a ser sincero. Yo escucho música fines de semana, yo me duermo con música, ¿verdad? Todas desde siempre. Uy, yo recuerdo desde que estaba niño, dormía abrazando un radio yo. ¿Pero qué pone de música para dormir? Nomás que diga why no es porque lo voy a... ¿Y play list? ¿Y play list? Yo conozco varios de sus play list que a los 30 segundos yo ya me dormí. La neta. Y yo he despertado con el celular, yo aplastando el celular con el cuerpo porque me duermo con el celular cambiándole a las rolas y... That's bad, dude. Ay, no. Sí, pues. That's horrible. Entonces dice uno que tiene que tenerlo a cierta distancia porque... Que la radiación y que saque güeyes. Sí, claro. ¡Ay! El chino no está nada de acuerdo en esto. Vamos a nuestro segmento. ¡Húndete, chino! Simplemente aquí estamos en el trabajo todos los días enfrente de la computadora mínimo cinco horas. Por eso no paran garicotirímicos, ¿eh? ¿Cómo no, viejo? ¿O sí? Sin problema, viejo. Al chino se le paran todos lados menos en su casa. Según que ya le da el estrés del trabajo, señor. El estrés del trabajo. No, pues ya fue a entregar lechuga en otro lado. ¡Señor! ¿Cuál lechuga? Ah, pues esa es la ley. Siempre corta esta dieta. Ah. Nosotros somos buenos tanto de visitante como de... ¡Ay, pobre! Mira, la neta, si es de compas, lo dudo mucho, vale. Eso es lo que no se dice, chino. Háblele a la güera. Lo dudo mucho. ¿Sí? ¿Y le hablo? ¿De dónde cree que vengo? ¡Oh! ¡Oh! Pues, de tu casa tarde. Ah, ojalá que te hayas tardado por eso, hijo, porque si no fue por eso, sí va a haber problemas aquí en la empresa. Va a haber problemas aquí en la empresa grande. Entonces, no hay que ver tanto, pues, este... Tanto aparato. Ey. Tanto aparato porque, pues, no sabió, no... Aún no duerme con el celular. Sí, pues, te digo, pues, que yo a veces... Dísela y dice, no pongas el celular en el paquete, pero, pues, ahí lo trae, ¿y dónde lo vas a traer? Pues, trae tú, mariconera. ¡Ay, no voy a esa! Mariconera, ¿sí? Pues, sí. Mariconera trae la actitud. Ya con eso tiene, ¿verdad? Ya con eso tiene. Trae mariconera, pero no colgando. No terciada. Nomás cierta actitud. Bueno, así está la cosa. La disfunción eréctil tiene que ver con... La tecnología. La tecnología. Sí lo creo yo. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos. A recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero... Hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. En miércoles. Bienvenidos a Notichet. Giselle Bravo. Zahid García Solís. Presención. El chino al aire, todo pegadito. De la lengua. Y el gran regreso, con los ojos de Becerra medio morir, la chica Ferrari. Pero estos ojos no son de enferma. Esos son ojos de cansada. No, sí trae ojos de cansancio. Sí. De fiesta. De fiesta, de placer, de locuria. En América. Fiesta. ¿Qué encantada fiesta en América es ahí? Chayán. ¿Oh, Chayán? ¿Qué va a estar en Los Ángeles? ¿Chayán no ya estuvo? No va a estar. ¿Va a estar? Sí. Me llamó ayer a invitarme. Ah. Va a venir a verme. No sé. Chayán es como Dorian Gray y su pacto con quién sabe quién y que se ve igualito el señor. Sí, yo me entiendo. Yeah, he looks really good for his age. Fíjate, es lo que mismo que me dicen a mí, me dicen el Chayán de Michoacán ahí. Ay, ¿por qué? Porque no pasa el tiempo por mí. Ay, señor. ¿Le digo o le dicen? Pues sí tiene un poquito así como que chayotón. Oye, ¿no traes el sticker ese para los barritos para que se lo pongas acá al viejón? Sí. Que parece que está pasando por la pubertad. Nomás traigo uno que ya me reventaste. Sí, pero se le va a decir, ¿cómo? Reventaste. ¿Qué tiene? Y déjamelo. Ay, yo me... No. Que las morras me ven al pasar y digan, ay, ¿cómo quisiera morderle ese barro? Ay, no. Bienvenido a esa noticia, señores. No, me lo imaginé. Estoy jugando, güey, vale. Ustedes, todo lo que yo digo se creen, son increíbles de mí. El problema es que me lo imaginé, dije, ay. Toda la gente que me conoce y de mí no se crean, yo soy re mentiroso. La verdad. No, que no. No, la verdad. Oye, Notiche. Señores, bloquearon. Qué bueno la ley de Texas, que la bloqueaban, que la desbloqueaban, que la bloqueaban, que la desbloqueaban. Otra está bloqueada, señores. Qué bueno. También. El Papa Francisco le pide a la iglesia ayuda con los inmigrantes. Les tengo todos los detalles. Además. Si tú me tiras esquina, yo te doy esquina. Eso fue lo que dijo yo, Biden. Necesito los votantes latinos. También. ¿Y usted qué hizo por favor, señor? Eso dice que tiene sentido. Le damos esquina a él. Ay, ahora qué coinciden. Trump entra en pánico y es que ya se enfrenta el plazo para que pague los 500 millones de dólares que debe por el fraude que tuvo civil. Le tengo los detalles. Recuerden mi contar la anécdota del hijo de San Juan. No, no, ya, ya. Ya la contó y ya no queremos que la cuente y menos en Notichet. Estuvo muy pirata. No vino a Ferrari ni nada. No, no, no. Se lo cuentan fuera del aire. En comerciales. ¿La quieren oír? No, no, no. No sé. Señor. Está muy fea. Está bien fea. Está horrible. Ay, yo quiero contar la anécdota del hijo de San Juan. No, cuéntrenselos fuera del aire o váyanse un café después de aquí. A ver, mándenles un texto con el chiste. Bueno, en los de Porsche Coltito Padilla. Es que sí está bien feo, no sé ahorita, pero está feo. En los espectáculos. Gloria Trevi gana demanda contra Chumel Torres por criticarla. Ha perdido papeles en Hollywood por bonita, segura Isa González. Y Nicki Nicole habla de cómo vivió su ruptura con peso pluma. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Es guapa. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Es guapa Isa González. La neta, sí, y es muy buena onda. Pero, ¿cómo vas a perder papeles por bonita? Por bonita, cámaran. Te lo diré. No. Ay, cámaran. That's not true. Oye, hay que hablar de Megamillion. También está. ¿Puedo contar la anécdota del hijo? No. No, no nos importa, señor. Mejor aquí comprar Megamillion. 977 millones. ¿Quién le gustaría saber? Girl, I'm telling you no. It's not good at all. ¿Puedes ir a la coffe shop después de aquí? Sí, si me dices el dinero. Yo lo voy. Pero con tal de no contarla. Pero con tal de no contarla. No, yo quiero contarla. Bueno, voy a contarles una noticia, vale. Señores, otra vez la bloquearon. Y qué bueno. Esta ley tejana que, pues ahora sí que permitía a la policía, a la placa, este, arrestar inmigrantes y preguntarles sus papeles. Y si no, pues, a tener, y si no traían, pues ahora sí que poderlos arrestar. Ya la Corte de Apelaciones de Estados Unidos bloqueó a última hora la implementación de la ley, la SB4 del Estado de Texas, que permitiría al gobernador Gregamillion arrestar, encarcelar y deportar a las personas sospechosas de estar presentes en su territorio de forma indocumentada. Tengo muchos amigos por aquí en Texas que andaban muy preocupados. Gente ya de 15, 20 años viviendo ahí sin papeles que decían, ¿qué vamos a hacer si esta ley entra en vigor? Pues sí, señores. Entonces, ocho horas después de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos resolvió que la ley podría entrar en vigor durante un tiempo en que dura el litigio en cortes inferiores, después de algún tiempo, de esas ocho horas, otra vez dijeron, no va, señores. O sea, iba y luego después que no va, señores. Y qué bueno. Entonces, no, no va, no pasa esta ley. Y eso es lo que nos da mucho gusto, porque si andábamos, ¿por qué no decirlo? Andábamos muy asustados. Aún andamos, ¿eh? No hay que cantar victoria. Porque si don Trompas entra, no creo que le vaya a hacer gestos a ese tipo de leyes, ¿eh? Y no nomás ahí, en cualquier estado que quiera esas... Por lo pronto está en una congeladora, señores. Esta ley que criminalizaba a los inmigrantes la volvieron a bloquear. Ojalá que así dure y la wey. Adelante, Giselle Bravo. Bueno, viejo, precisamente todavía tocando el tema de la inmigración, pues el Papa Francisco pidió a la Iglesia Católica de toda Latinoamérica que trabaje para erradicar la indiferencia que está existiendo ante los migrantes, precisamente a los que están atravesando la selva del Darién, buscando una vida mejor en un mensaje enviado al encuentro de obispos de frontera, tanto de Colombia, Costa Rica y Panamá. Dijo que ni los peligros que suponen el tránsito y los chantajes ilegales, ni las crecientes devoluciones o estancamientos en países donde estos hermanos y hermanas no son deseados disminuyen la atracción de satisfacer las necesidades de empleo y mejores condiciones de vida o incluso de una esperada reunificación familiar. Y esto básicamente lo está haciendo referencia, viejón, a las ganancias ilícitas que se están haciendo por parte del tráfico humano con todas estas personas que están tratando de cruzar para llegar para una vida mejor. Dijo lo siguiente, los animo a trabajar incansablemente para que sea posible erradicar esa indiferencia que se está viviendo en estos momentos. Dijo también que pedía sumar esfuerzos con todas las instancias de la comunidad internacional para que la gente quiera permanecer en su tierra con una vida digna y pacífica. Eso fue lo que pidió el Papa Francisco a toda la iglesia latinoamericana. Fíjate. That's crazy, dude. Porque sí, la verdad, se está haciendo un negocio con eso, viejo, ilícito, el tráfico humano. Ayer vi un video de un chavo que recientemente lo encontró la patrulla fronteriza y el chavo estaba llorando, 18 años tenía, pero estaba llorando como niño, viejo, porque el coyote lo había, o sea, literal abandonado y no sabía ni qué hacer, pero como niño. Y me dio tanto, güey, te dije, se pasa la gente. Ay, cómo no, ahí los dejan, ay. A mí me tocó un coyote que nos dijo que se quede y se quede, se queda. Pero no le remuerde la conciencia, viejo. No, iba con nosotros una viejita ahí, una viejita ahí que se queda, la viejita se quedó ahí y pues yo me tuve que regresar por ella, pues, para quedarme ahí con ella. Ay, that's so sweet. No, porque era pues mi jefa me quedé, si no el... ¡Ay, no, manche! ¡Órale, señora, mí! ¡Ya! Señor, nos está deteniendo, señora, mí. ¡A mí me... ¡Órale! No, no te crean, no va mi jefa conmigo, me hace un machiste. Pero sí nos decía, el que se quede y se quede y iba con nosotros una viejita. Y ya sí la armó, la señora, ¿eh? Sí la armó. De Guanajuato era la señora, sí la armó. Y después se agarró la migra, ¿eh? Pero sí la armó. ¡Wow! Me acuerdo que nos agarró la migra, historia real, y nos aventó porque te aventaban de volada. Sí. Pero él, ella iba con su yerno y con su nieta, no, con la nieta y con el esposo de la nieta. Y ellos corrieron y nos agarraron a nosotros y la viejita ahí ya nos aventaron para afuera y ya sin ni dinero, ni conocidos, ni nada. Eso es lo que me da miedo. ¿Y luego? Pues, ay, tú responde y le da a usted, pues, no sé, ¿se acuerdan dónde se estaban quedando? Pues, ahí donde nos recogieron. Pues, vamos pues para allá. Y ya por fin dio, vimos ahí con el lugarcito donde se estaba quedando la señora en un, como un hotelucho ahí en Tijuana. Este, y ahí los esperó y sí llegaron los vatos. Llegaron como unas dos horas después. ¿A poco? Como que los agarraron también luego, luego y otra vez. Y también andaban preocupados por la señora y ya llegaron ahí. ¿Pero entonces le tocó a usted la época donde te agarraban y nada más te soltaban? Oh, claro, a mí me agarraban y me soltaban inmediatamente. No te tocaba, no ponías huella. Sí me llegó a tocar, me llegó a tocar una vez que sí nos dejaron ahí como más de un día. Me acuerdo una vez que nos agarraron y ahí metían a toda la raza y había un vato con un ramote de flores en la celda. ¿Qué? ¿Y a ti qué vale? Oh, es que iba a pasar por la línea y se dijo él le iba a llevar unas flores a una novia de San Diego. ¡Ay, no! Con un ramote. ¡Ay, no manche, viejo! Me ríe un traje. Traía un traje negro y un ramo de flores. ¡Ay, no es cierto! ¡Pobrecito! Según le hubiera dicho que yo te iba a tomar esta mica y tú nomás llegas y dices que vas para San Diego a llevar unas flores a tu novia. Y el vato en traje, con traje y con flores y así. Ahí estábamos en la celda y el vato con traje y el ramote y el flores. ¡Ay, no se ría, señor! ¡De verdad, Dios! ¡Señores, si usted me da esquina, yo le doy esquina ese! Así dijo yo, Biden. ¡Los necesito otra vez! Fue el mensaje que le dio a los latinos el presidente Joe Biden. ¡Yeah, right! Dice que los necesita para derrotar a Donald Trump en estas elecciones venideras. ¡Los necesito otra vez! Dijo a varias docenas de simpatizantes reunidos en un restaurante mexicano. Biden dijo que la próxima elección no es un referéndum sobre él, sino más bien una elección entre él y un tipo llamado Trump. El demócrata resaltó la retórica de Trump hacia los latinos. ¿De rogatoria? ¿De rogatoria? ¿Qué es de rogatoria? ¿Tú sabes? De rogatoria. De rogatoria. De rogatoria. Él quiere deshacerse de todos los programas que hemos puesto en marcha, dijo Joe Biden. Anular, anulación total. Pero él reconoce que tanto los afroamericanos como los latinos se han visto desencantados por el desempeño del cargo de Joe Biden. Se hizo una encuesta, se realizó esta encuesta donde el 38% de los adultos estadounidenses aprobaba a Biden de cómo había manejado su gestión, su mandato. Pero luego ya fue decayendo esa, 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 todavía cayó un poco más esa encuesta, pero 38% no es mucho, ¿tú? Es muy poco. Como quiera que sea, dice que necesita lo latino. Nosotros pues te ocupamos, pues Biden. Ay, nos dejaste abanicando, pues, hijo. Adelante, Chinel Conde. Señor, al regresar vamos a hablar de Donald Trump, que anda en modo pánico, porque no puede pagar 500 millones de dólares por su fraude civil. Bueno, para pelearlo, le tengo los detalles a regresar. Ya, me, 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 me habló que si le prestaba fe a la legión, no. Don Cheto. Reportero estrella, Chino Alaygre, adelante, hijo. No, reportero, señor, no es. Gracias, señor. No mienta. Periodista, pues. No, tampoco. Ay. Menos. ¿Desde cuándo, perdón? Transmitiendo desde afuera de la residencia en Maralago del expresidente Donald. Allá, quédate. Allá, quédate. Vamos a hablar del expresidente Donald Trump, que está en modo pánico a medida que se acerque el plazo para asegurar una fianza de casi 500 millones de dólares para poder apelar su caso de fraude fiscal. Los abogados de Donald Trump están teniendo dificultades para encontrar una compañía de seguros dispuesta a escribir su, o más bien a que le presten esa lana, 450 millones de dólares para que pueda pelear su caso. El equipo de Donald Trump ha buscado gente adinerada, ha querido incluso vender algunas propiedades a corto plazo porque dicen que tienen que enfrentar este problema. Y obviamente Donald Trump está así como que me está afectando, porque yo soy una persona que siempre ha estado como ligada con el dinero, con el poder, con la riqueza. Pues sí, es que todo el mundo lo tenemos como un yo rico. Sí, claro. Bueno, debemos recordar, o para los que no sepan, la fianza proviene del fallo en el mes pasado que se le ordenó a Donald Trump pagar 355 millones en decomisos o ganancias ilícitas. Es un caso presentado por el juez James, con el cual escribió que Donald Trump, señor, y sus acusados, incluido su hijo mayor, su hijo adulto, eran responsables de fraude, conspiración y emisión de estados financieros falsos y registros comerciales falsos que encontraron a los acusados. Obviamente, ¿qué hacían con esto? Pues obtener tasas de préstamo y seguros más favorables para su compañía. El monto que Trump debe pagar antes del 25 de marzo es 450 millones de dólares para poder pelear el caso. Obviamente, es como la fianza. Ya después, en el caso, si lo ganan, lo pierden y le regresarán su dinero. El problema es que no tiene el señor 500 millones de dólares para poder defenderse. Una recomendación para ti. Ya que estás en Mar-a-Lago y eres tan tranza, sabes cómo aprovecharte del sistema, véndete como asesor de Trump y ahí quédate. O lo acaban de meter al bote a un asesor de Trump, ¿no supieron? Sí, ay, no. Es un rujo ahí, Peter Navarro, funcionario de la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump, se entregó a la cárcel por negarse a cooperar por la investigación del asalto del Capitol. O sea, vete ahí de asesor de Trump. Sí, recomiéndale a esos que vende esto de bancarrota, ándale, córrele. Como el meme, no, ni más. Pero ¿sabe qué? Yo siento lo que va a hacer el señor. No sé, no me diga, bruja, pero siento que eso va a pasar. Va a agarrar a gente, obviamente, que tiene el dinero para que le presten y le diga que cuando él sea presidente le va a pagar cosas y ya sé dónde va a terminar esa historia. Sí, pues tiene, pues, hasta yo. Chinazo ahí, machín. De aquí me agarro y como quiera. Claro. Eso pasa en todas las elecciones de todos los países. Ah, no, claro. Vieras a ser compadrado. Si tú me apoyas, cuando yo llegué ahí, yo te apoyo ahí en ese jale. Y claro, así pasa. Por eso siento que el vato no está preocupado. Vete, asesorándale. No. ¿Qué vas a asesorar? Es ahí también tú. Este es de la persona más tranza que yo conozco y yo siento que sí le ayudaría al viejo. Ay, tranza. Xochitl Gámez, ve, se quería colgar de Starbucks. Ay, eso sí es tranza. Bueno, regresamos con los deportes con el señor Agapito Padilla en este 20 de marzo. ¿O tengo tiempo para contarla? No, no. Hoy no. Bye. 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 No le gusta que le digan a Agapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla. En Don Cheto al aire. Su nombre es Agapito Padilla y hoy, todo esto, el segmento es de él. ¿Cómo estamos, Tito? Ay, Don Cheto, hasta me emocioné. Bueno, bien, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Me emocioné, así como un emocionado, Munguía, el día de ayer, primera rueda de prensa. Respetuosa, Don Cheto. Rarísimo en el boxeo, pero eso es lo que se da cuando dos mexicanos con mucha confianza, con una carrera espectacular. Se da mucho respeto, mucho orden. Incluso Munguía le agradece a Canelo por darle la oportunidad de compartir el cuadrilátero con él. Oscar de la Oya también le recordó la educación y también le agradece por la oportunidad. Este es una pelea que se realizará el próximo 4 de mayo, aquí, en Las Vegas, Nevada, en el Team Arena. ¿Qué se está disputando, Don Cheto, en esta gran pelea? Bueno, pues los cuatro títulos que tiene el señor Canelo, el del Consejo Mundial de Boxeo, el de la Universidad Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo también están en este juego. Así es de que un gran espectáculo, lo promete Munguía, me prepararé el 100%, y el Canelo igual, agradeciendo el respetuoso análisis de Munguía y pues agradeciendo también que solo así se podía enfrentar a un mexicano. 40, este, ¿cuántas son? Vamos a ver, 43 peleas de Munguía, 34 por knockout, un 73, 74% de knockouts en su carrera. ¿Qué le parece? Bueno, ya me hace una gran pelea. A mí también, a mí también, la verdad. Oye, Titupadilla, ¿qué es cierto que el Canelo dijo que pelearía con Benavides solamente por 200 millones de dólares? Está, bueno, yo, hasta donde yo, hasta donde yo escuché, este, primero estaba renuente hacerlo, Don Cheto, primero está renuente por tanto problemas o lo que sea, pero después, pues, Don Dinero manda, Don Cheto, Don Dinero manda y, dime, dime, dice, dime. Lo que pasa es que se volvió controversial, el otro día hizo un comentario, Canelo dijo que a él no le gustó que Benavides le haya como hecho a él la oferta de ese dinero, porque dijo, yo puedo ganarme ese dinero con cualquier peleador, como diciendo, a mí no me estás poniendo cifras. Entonces, si sí fue cierto eso de lo que dijo, pues, a lo mejor está diciendo como que, ah, bueno, está bien, me lo hago por eso, que no estaría descabellado. Jaime Munguía también ayer comentó algo, dijo, bueno, a mí me dio la oportunidad porque siempre me he referido a él con respeto, como referencia que Benavides hablaba, pues, mucho, ¿era? Ya. ¿Quién sabe, Tito Padilla? No, pero Munguía ha hablado de cuadrilátero, o sea, excelentísimo, excelentísimo boxeo de Munguía, de verdad, lo han llevado muy bien, Don Cheto, mi respeto, lo han llevado tranquilo, pero en realidad ha hecho lo que cualquier, y lo voy a poner así, no me van a tirar con todo, pero cualquier mexicano lo ha hecho, hablar en el ring con los guantes, no con la boca abajo del ring, Don Cheto. Oí, Tito Padilla, hoy hablemos del fútbol, que ya a Dani Alvis ya le dieron quebrada de fiancela. Sí, Don Cheto, se me puso chinita, esa es la próxima nota que le tenían exactamente, le dijeron que está bien, que le van a dar, ahora sí, como usted dijo, le van a dar esquina, va a salir por un millón, una fianza de un milloncito de euros, Don Cheto podrá cumplir su, todo lo que le están dando, o sea, que son seis años, o no, bueno, con una cantidad de tres años y medio, cuatro años, pero lo podrá hacer desde la comida de su casa, por la fianza de un milloncito de euros, ¿qué le parece, Don Cheto? Es que yo me reservo mi opinión, porque a mí me cae muy bien Dani Alves, entonces no quiero decir, ah, que me da gusto por él, porque luego la gente va a decir, ah, pero es un abusador y que las víctimas, y por eso me reservo pues mi opinión, ¿verdad, Tito Padilla? Pero tú lo mirabas a Dani Alves, yo lo seguía en Instagram, siempre andaba cantando, bailando, era una persona en fútbol, así que muy feliz ahí, y de repente lo ves al vato, hay mucho amigo que le ha hecho el paro, de hecho, Leonel Messi le ha hecho el paro con una corta, Neymar, Neymar hizo el parote, Neymar hizo el parote, también no tiene la nada, es que te imaginas todo lo que hagas, claro, güey, sí, o sea, es uno de los futbolistas más ganadores de la historia, no, 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 pero en cuanto a No, en títulos, en títulos, en títulos. Tiene razón, Don Cheto. Y aparte, miren, yo casi no quise tocar el tema tanto de ir, pero la verdad, Don Cheto, bueno, me voy a aventar, a lo mejor me van a tirar con todo, espero que la dices, ¿no? Pero, videos, videos después de todo, de cómo sale la muchacha muy tranquila con sus amigas, como si nada, o sea, videos daban todo a entender, incluso algunas feministas en España, de que no era, o sea, no era como lo estaban poniendo, de que entraron los dos tranquilos caminando y salió la muchacha muy tranquila, dice, muchas feministas en España, ¿ok? Porque he seguido algunos titulares, decían que a lo mejor ya cuando fueron afuera, le dije, no sabes con quién estabas, que no sabes quién es él. No, siempre supo quién era. La morra siempre supo. Yo también creo que la morra sí quiso y se accedió, ¿verdad? Pero a lo mejor accedió a ciertas cosas, a lo mejor accedió a una besuqueada, y ya el otro sí dijo, ándale, ándale, ya empezó ahí a forzar la situación. Ya con el alcohol y todo, ¿no? Con el alcohol y todo. Vamos a pasar ahora de una nota triste, otra más triste para el Real Madrid, Don Cheto, que ya se, ahora sí como dice usted, ya estaba con las mosquitas así, sobándose las manitas, pero pues resulta que otra vez, Don Cheto, Cortiú se vuelve a lesionar, y pues la verdad, se entristece y se pone muy sombrío el arco del Real Madrid. Este, verán a ver qué tanto va a tener que durar otra vez, Cortiú, fuera del del campo, muy triste la noticia, ¿eh? Amanecieron con esto los del Real Madrid, Don Cheto. ¿Oh, sí? Sí, se vuelve a lesionar, y está, está, este, pues fuerte, acerca de dos meses o más, sería tenerlo fuera otra vez, o sea, fuertísima, se vienen muy, pero muy, un juego es muy importante para el Real Madrid, tanto en la Champions como cerrar la liga, tener una, digo, no, 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 no estoy diciendo que los, los, como, como Kappa o, 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 este, cualquier otro, no tengan, pero, o sea, la magnitud de, 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 de la experiencia de Cortiú para los, para los, para los dos, este, porteros que tiene Real Madrid es enorme, y más cuando, este, vas a enfrentar un cierre de temporada tan, pero tan, no, 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 no te voy a decir tan cerrado, pero sí, ya viene apretando el Barcelona, y más también aún, lo que le, lo que le toca bailar en el, en la Champions con el Manchester City, don Cheto. Sí, Tito Padilla, este, estoy pensando, pues tienen al Unín, ¿cuál es el otro, cuál es el tercer portero del Real Madrid? Kappa, 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 algo así, se, se. ¿Kepa? No. Kepa, Kepa, es el, es el, es el tercero, sí, sí, el tercero. ¿Te cae que Kepa Zabalaga está ahí en Real Madrid? Sí, don Cheto, ahí está. ¿Te cae? Ah, cabrón, a ver, perdón, ¿a poco sí? ¿Sí está? ¿Qué Kepa Zabalaga está en Real Madrid? No me lo trae. ¿Y por qué no para el vato? Bueno, es que el Unil también ya tenía mucho ahí, el Unil. El Unil, el Unil, el Unil, lo está haciendo, lo estuvo haciendo muy bien, don Cheto. A mí me sorprendió, don Cheto, la verdad, excelente reacción, bajo los tres palos, parece gato, don Cheto, la verdad, muchísimo bien, pero como le digo, la experiencia, la experiencia en partidos ya de cerrar temporada, en partidos de, de, de semifinales, de cuarto de final de la Champions, pues es ahí donde muchas veces los dichos te dicen, ¿sabes qué? Los jóvenes ganan partidos, los veteranos ganan campeonatos. Ah, Tito Padilla, gran frase, Tito, gracias por estar con nosotros, Agapo. ¿Qué es tu, qué es tu social media? Ah, mi social media, don Cheto, es Tito Padilla 74, Tito Padilla 74, Tito Padilla 74, together, together, together. Eso, Tito, arroba, Tito Padilla 74, todos juntos y despacios, arroba, Tito Padilla 74, para toda la información deportiva y un poco de su día a día, de la vida de Tito Padilla, viviendo a lo grande. Regresamos con Saíl García Solís. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. La información de La Farándula, con Saíl García, en Don Cheto al aire. Saíl García Solís. El mismo que viste calza del 12 y medio, por si va a querer. Va a querer. Oh, qué güey. Señor, la cantante Gloria Trevi ganó el día de ayer la demanda que interpuso en contra del periodista Chumel Torres, luego de que Chumel publicara un meme en sus redes sociales, en Twitter, perdón, en X antes Twitter, donde puso, Gloria Trevi no canta bien, pero trata. Híjole. Y la palabra trata la puso con mayúscula, dando a entender que ella se dedicaba a la trata de menores, que fue una de las razones por las que fue juzgada y por la que estuvo en prisión. Híjole. Y por la que fue declarada inocente Gloria Trevi. Entonces, obviamente la demanda procedió y va a tener que pagar la temible cantidad de medio millón de pesos. Chumel Torres. Chumel Torres. 500 mil pesos. Solo por un meme. Solo por un meme. Un meme que compartió harta raza, un meme que, un chiste que varios hasta lo dijimos. Ajá. Sí. Pero como la de Chumel Torres tiene tres y tantos, casi cuatro millones de seguidores en Twitter, pues se lo botoraron a mi compa ahí en corto. Completamente, señor. Completamente. Entonces, bueno, pues Gloria Trevi, al parecer yo entiendo que ella esté limpiando su imagen, entiendo lo dolida que está por la situación, porque siempre ha sido señalada por esta situación y además ha tratado de que lo que más prevalezca de sus noticias sea su música y su éxito y no este tipo de cosas, pero la realidad es que desde que salió de prisión y desde antes de salir se la ha pasado demandando a diestra y siniestra, o demandado o demandada. Pero puedo decir una cosa, yo la verdad estoy super X con la situación, pero siento que sería como también una lección aprender, porque ya hoy en día es muy fácil tirarle hate a la gente o es muy fácil aventar un meme y que eso se vuelva hate para una persona y eso no está chido. Así es. Daño moral, daño moral es la cuestión y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Así está la cosa, tú eres medio millón a Chumeluquis. Así es. Vamos, perrillo. No, sí sé, quién iba a pensar. Aprende chino, ¿eh? ¿Tú qué dieron? ¿Te gusta estar subiendo memes y así? No, ya no subo. Ya no subí memes. ¿Qué más tú? Al parecer hay otra demanda pendiente también de Gloria Trevi contra Chumel. Va a haber otra más. Lo que pasa es que también hubo una famosa canción que todos la conocen, la de Todos Me Miran, donde el comediante subió justamente en sus redes sociales. Esta canción la utilizó y pues dice Gloria que la está utilizando con fines de lucro. La utilizó en el programa del Pulso de la República y pues dijo que explotó su obra musical justamente con la intención de ganar. Sí. O sea, ella fue contra él. Es ahí la cosa pues también los bemolis de tener a tantos seguidores que también eres... Si yo subo, si el chino sube ese meme, probablemente no pasa nada. Nada. Pero si lo sube Chumel Torres, pues ahí está la cosa. Así pasa como... Ahora que Chumel también se jacta cada que tiene chanza, mi compa, de decir que es tendencia, pues ahí está también ahorita es tendencia. Está cañón. Vale, ¿qué más? No se ha pronunciado ni ha dicho nada Chumel, pero va a tener que apoquilar. No puede, no puede decir nada. No puede decir. Va dentro del... La demanda dice que no puede hacer ningún comentario más, nunca más al respecto de este tema. Oh, ¿really? No puede ni siquiera hablar. No puede decir, bueno, pues como ya saben, me demandaron y pues ni modo. Solo nada más quiero decir, no puede. No puede. ¡Wow! O sea, tiene que pagar y callarse. Ya, 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 avanti, ya lo que sigue. Paga su medio millón de barros y ya. Oigan, pues aunque la belleza estética siempre ha sido considerada como un atributo y más para llegar a la televisión, al cine y sobre todo a Hollywood. E Isa González, justo ahora que va a protagonizar una nueva serie en Netflix, dice que le han rechazado muchísimos papeles debido a su belleza, señor. Y es que dice que en Hollywood muchas veces, y para personajes importantes, serios o que requieren de una capacidad actoral importante, quieren sobre todo gente no tan agraciada físicamente. ¿O sí? Incluso su belleza le ha jugado en contra. Ella no es la primera vez que dijo esto, porque ya lo ha dicho, de hecho, en uno de los documentales que sacó Charlize Theron, dijo que lo que más le costó de su trabajo en Hollywood era que la mayoría de los personajes era rechazada o era definitivamente no considerada por ser guapa. Puede ser, porque si tú tienes una película donde necesitas a una persona que para cierto papel, pues hay menos credibilidad cuando si tienes cierta o más credibilidad con ciertos rasgos. Entonces, nosotros tendemos a creer que lo feo es automáticamente malo y lo bonito es automáticamente bueno. Lo tenemos muy arraigado en nosotros. Pero yo no he visto a una protagonista, I'm sorry, en Hollywood. Así que digas, ay, sí está fea la protagonista. A mí se me hace muy raro eso. Bueno, pero es que, o sea, si has visto gente como Viola Davis, Octavia Spencer, que, o sea, Meryl Streep no es generalmente cánones de belleza. Son buenas actrices. Sí, pero a la Edad Wade es totalmente diferente a una Meryl Streep y a, ¿cómo se llama? A Isa. Isa tiene 32 y no creo que le vayan a dar un papel donde la viejona, señoras como ella, vayan a ser. Sí, por ejemplo, dicen latina para interpretar a una varonesa de la droga. Llega Isa González y dice, no, no se ve como varonesa de la droga, parece más bien como amante del narco. Sí. ¿Me explico? Lo digo en buen plan. La cuestión es que ahora va a protagonizar Treebody Problems de la gente que generó justamente Game of Thrones. Es el problema de los tres cuerpos, que es una novela de ciencia ficción en tres, de tres libros de ciencia ficción. Sí. Que se me hace muy curioso porque la novela del problema de los tres cuerpos habla de una eminente llegada de extraterrestres que descubre una mujer en China que trabaja en un telescopio allá en las montañas y descubre que estos extraterrestres están comunicando a través de un tipo videojuego. Sí. Entonces era muy compleja de llevar a cabo. Hay una versión china del problema de los tres cuerpos que dura como 60 capítulos como tipo novela, pero ya llevada aquí a niveles hollywoodescos, quién sabe cómo la vayan a traducir, porque sí habla mucho de la revolución china y todas esas cosas. De hecho, el papá de la protagonista, si mal no recuerdo, porque leí la novela, creo que lo ahorcan o algo así porque estaba en contra del gobierno que estaba entrando. Claro. Entonces, pues es muy china, pues la novela es muy de allá. Claro. Esa es como la vayan a ser americanizadona, no tengo idea, pero sí estamos al pendiente de esto. Ahí va a ser, bueno, o sea, le ha ido muy bien a Isa González en Hollywood, ahora sí que enhorabuena, ¿no? Ay, las bonitas se quejan. ¿Por qué también las bonitas se quejan? Ay, por qué me... Las flacas, estoy bien gorda. Qué gorda. Las bonitas, ay, me veo re fea. ¿A poco no le dan ganas de horcar a la Ferrari? Ay, sí. A ver, ay, sí. Ay, sí, la sonda. Y yo no le veo. Pues voy tirando para el perro, ¿no? Estoy. Correcto. Bien seguro de mí, de uno mismo. Sumiendo la panza. Ay, ¿qué más? Nicky Nicole acaba de hablar justamente... Muy guapa Nicky Nicole. Sí, muy guapa. Sobre su ruptura con Peso Pluma, lo dijo en una conferencia que tuvo con Peso Pluma, es que su relación estuvo demasiado expuesta. Sí. Bueno, no la expuse yo, no la expuso Don Cheto, no la expusieron los medios de comunicación. La expusieron ellos. Bueno, creo que al principio ella no quería decir, ¿eh? Que fue una de las cosas que la criticaron después porque decían como que él sí aceptaba la relación y ella decía que no, que solamente eran amigos. Pero me supongo que también por una manera de proteger la situación. Lo que voy a entender es que la relación duró más de lo que mucha gente piensa porque obviamente se enteraron ya tarde cuando ya llevaban ellos mucho tiempo saliendo. Obviamente que los medios de comunicación estén tan metidos en tu relación los hace como un tercer ente que está opinando todo el tiempo y que además te tiene en el ojo del huracán por razones como las de la mano que llevaba, la mujer que llevaba de la mano Peso Pluma o el supuesto anillo y de la mano que llevaba el manager a Nicky Nicole. O sea, son muchas cosas. Pero sí, sí estaba expuesta a su relación. Pero la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, lesbionas. O sea, ¿qué dice? Que el principal culpable de la ruptura fue la sobreexposición de su relación. Que ella no estaba de acuerdo justamente con decirla y que ella hubiera preferido algo más secreto, más íntimo y más de ellos. Por eso lo, por eso lo, como que lo, en algunas ocasiones pues que se criticó que como que ella no decía al 100% si andamos. Exactamente. Yo siento que también por eso Karol G ya también es muy, tiene su relación muy privada. Es que fue muy expuesta la de Anuel, esta no la quiere tanto. Pero si están subiendo hasta de qué color hacen del baño, pues todo el mundo se entera. Claro. Sí, soy Saida en mis redes sociales. Regresamos con más aquí en Don Cheto al Aire. Continuamos con Don Cheto. Dios proveerá, Dios proveerá. Señores, buenos días. ¿Puedo, puedo, puedo, puedo tener un chino segmento? No. Dependí. Ah, ¿por qué? Ey, el nacómetro no lo hemos hecho. No, gracias a Dios. No, no, no. Está bien, pero. Pero ¿sabes quién me pidió el nacómetro el otro día? ¿Quién? ¡No, Iren! La gente sí quiere el nacómetro. Bueno, a ver, ¿qué vas a decir? En Macanas al Aire, hazlo ahí porque ni hablas. Habla más tu anónimo que tú. Pero es que es diferente, allá es locutorear, es cabinear. Ok, ¿qué vas a decir? Hay que hacer el segmento, me cae mal la gente, ¿qué? ¿O me cae mal? Porque, híjole, me cae mal. Me cae mal el chino. No, no. Se acabó. A ver, dame un ejemplo. Me cae mal la gente de esos que tienen amigos imaginarios que según él todos los envidian. Ah, sí, sí. Ah, como los corridos. Uy, no, todos son enemigos, todos le tienen envidia. Fíjate que yo siento que ese comportamiento, yo creía, y aquí me pueden aventar Jitomate y las mujeres de esta cabina, que era un comportamiento muy femenino el crear enemigos. Enemigos. Enemigas imaginarias. Pero yo también he visto vatos que también dicen que los envidian y yo así como que, ¿cómo que? Como que más o menos, ¿verdad? ¿Por qué te envidian? ¿Cómo será? Ahora. A mí me cae mal la gente que no sigue un orden y que quiere producir al aire cualquier segmento, por ejemplo. ¿Cómo yo? Sí, como usted, como el chino, sí. ¿Tenemos segmento? A ver, adelante. ¿Qué segmento tenemos? ¿Qué tipo de comportamiento? Vamos a ponerlo así, más filosófico. ¿Qué tipo de comportamiento social? ¡Ay, cuánto, perra! ¿Cuándo, perra? Te cae gordo. O sea, comportamientos de la raza que te caen gordos. Ahora. Nomás quiero dar un disclaimer. Si te cae gordo es que probablemente tú lo hagas. Después de este disclaimer, avancemos al tema, señor. ¿Qué comportamiento social odias? Chino dijo que las personas que tienen enemigos imaginarios. Ay, en el Facebook, ¿cómo abunda? Ay, sí. En todos lados. En el Instagram, ¿cómo abunda? Hasta en la música, porque la música, todo mundo ya habla de que sus enemigos y que esto, que la envidia y que sabe cuánto. Todos esos que me envidian, aquí sigo. Manos, les van a faltar ya. Ajá. Vamos, perrillo. Ay, qué perras me va a envidiar. ¿Vos qué me envidian? Ni modo que lo guapo. No, señor seguro. Ni modo que lo rico. Ni modo que lo delgado. Lo talentoso. Ni modo que lo talentoso. Qué güey. Claro que sí. Qué talentoso voy a ser. Yo no hago nada extraordinario que nadie pueda hacer. A mí se me hace más difícil cambiar un perro foco que lo que yo hago diariamente en esta cabina. No, that's not true. Ok, está bien. Ahí yo estoy diciendo, a mí se me hace. Subestima mucho su talento. No, yo he aprendido a aceptar una buena opinión de una manera muy saludable, pero te lo juro, sin tirarme al suelo, lo que yo hago siento que no es extraordinario. Yo siento que hay cosas que son más difíciles que lo que yo hago. Usted no puede atraer a cualquier persona aquí, o sea, agarrar a alguien de la calle y ponerle un micrófono y que entretenga a alguien por seis horas. I'm sorry. No cualquiera lo puede. Agradezco tu comentario y me va a sentir muy bien. Y se lo digo en buen plan. Bueno, está bien. ¿Qué comportamientos sociales que te caen gordos? Yo, las típicas morras que dicen que son feministas y que apoyan a las mujeres y por acá las están mordiendo. Ah, ok, déjame ver si te entiendo tu punto. Como la señora clásica, señora católica de rodilla pelada que en realidad es mala persona. Bueno, también se podría decir. Porque eso también es un comportamiento. Sí, la de que me doy golpes de pecho, esa es una. Pero yo la que digo que ahora que yo he notado en muchas morras de que, oye, I'm a girl, se dice, I'm a girl's girl. O sea, como que apoyan a las morras y que defienden a las morras y por acá no son tan defensoras de las morras. O sea, le tiran aún así. Ah, ok, ok, ok. Está bien. A favor de la mujer y la generación. Ajá, ajá. Y al final del día no es cierto. Te autotiras. Ajá. Sí, hombre, pues no estamos para apoyarnos. Exacto. Puede ser, puede ser. Está bien. Comportamientos sociales que te caen gorros ahí, García Solis. Híjole, señor, a mí, estoy pensando, yo creo que, yo creo que me cae gorda, muy gorda, la gente que por convivir o por quedar bien se hace la buena onda y a la mera hora está hablando mal de ti a tus espaldas o te está queriendo joder. Y conozco mucho en este medio. O sea, como que según tú, ay, 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 amigo. Lo que pasa es que con el rollo del networking en esta profesión o en esta carrera, hay mucha gente que trata de ser buena gente o amable y a la mera hora habla pestes. O sea, si te cae mal alguien, demuéstraselo y punto. Ok. ¿Qué opina este? Ay, yo estoy con Francisco González. A ver, jálate. Me cae gordo la gente que tiene su comportamiento social de lenguaje inclusivo, que hay más de dos géneros, que ella, que ella. Ay, yo también. Está bien, no empieces ahí. Ah, se la acabó. Él lo ve y se acabó. Es él y ella. Punto ya. Vámonos, Ricky. Dice, a mí me cae gorda toda esa gente que se cree narquilla, que está como muy fanática de que es narca, de que es chaca, de que ellos dominan la plaza. ¿Cuál perra plaza ni su colonia dominan? La neta, sí, eso es un comportamiento social muy moderno y muy peligroso, que tú crees que conoces raza. Ay, sí. Sí, y la mera neta, no, de hecho, spoiler alert, mi nueva canción habla un poco de eso, muy pronto la escucharé. Los llamamos alucines hoy en día esos. De hecho, así se llama la canción. Ah, ya ve. Muy pronto, comienzo. Michelle Ramírez, me cae en gordo, bueno, los familiares o los, más bien, déjeme, se lo pongo porque está medio confuso. A ver. A ver, a ver. Las personas que critican a hijos de alguien más y los de ellos están peor. Ah, sí. Ah, ok, ok. Que critiquen a tus hijos y, ay, señora, vaya y cuida a su hijo. Ahora, ¿te puede caer mal el comportamiento de las mamás que no calman a sus hijos en reuniones familiares? Ah, sí. ¿Qué te sientes? Jeica, cálmate. Eh, qué esperanzas que haga, señora París, señora París, y pongo orden, ay. Ok, ¿tú, Ferrari? Ay, mis ojitos de becerra medio morir. Ay, no. Ah, sí, cuántos ojitos. Comportamiento social que no te cae gordo. A la gente que ponen así en el Face o Instagram frases como de motivación, pero en realidad ellos... No siguen esas frases. Atentamente yo misma. Ahora, nos estamos yendo a cosas muy profundas. Puede ser algo tan sencillo como que estén hablando por teléfono en un lugar público o con la voz alta. Ah, claro. Y una vez, no me acuerdo dónde estaba, y estaba un vato atrás de mí. ¡Ey! ¡No! ¡Ahí le dejé yo la herramienta! ¡Ay! ¡No! ¡Ey! ¡Vato! ¡Espérate. No estás solo. Ah, espérate, pues, hijos. No estás aquí solo. No estás en el perro, cerro. Juan Francisco Chinel, soy fanático del fútbol, pero me choca la gente que vive y se pelea por su equipo. ¿Qué, Leonel contra ese R7? ¿Qué, las chivas contra el América? Estos vatos, qué, me odio eso. Yo era así, pero se me quitó y ahora soy más como este, compa. ¿Sí? Y dirás que a toda marcha se disfruta el fútbol sin tener la pasión de me agarro a madrazos. Yo fui chiva, yo ahora soy chiva, pues me considero que le voy a las chivas todavía. Pero no digo tanto que soy chiva como, porque antes me decían que tititititi las chivas, ah, que yo me ponía acá muy bravo, ¿verdad? Ahorita que tititititi las chivas, que la chiva, pues ya no tengo esa pasión. Dice Lisbeth, a mí me caen mal las mujeres que son mustias, que dicen que son unas santas, pero realmente andan con uno diferente todos los días. ¿Ya ve? Cuando le digo que las mustias. Ah, las mustias, las personas mustias. Sí. Las mustias y mustias. Porque el mustia, mustie, es como que navega con bandera. Sí, de soy santa. Como la Ferrari. ¡Correcto! Así soy. ¿Cómo usted? Como usted. Yo no soy mustia. ¡Ah, cómo voy a ir! Sí, Ferrari son los más mustias aquí, porque se hacen así como que... ¡Ay, sí, los pobrecitos! ¡Claro que sí! Sacan su verdadera personalidad. ¡Aprove this message! Dice Don Cheto, ah... Don Cheto, yo soy una persona que va al gimnasio. Ah, mi compa César, está bien, mamá Dolores. A ver. Y, por ejemplo, el comportamiento de la gente que no piensa en los demás. Por ejemplo, yo voy al gimnasio, agarro yo las pesas, las termino de usar, las pongo. Uso una máquina, cargo con el peso, determino la máquina, retiro el peso. Hay gente que le vale madre y deja un cochinero ahí. Ok, como que no, le cae gordo al comportamiento de que la gente no piensa en los demás. Correcto. Le cae gordo los que van a hacer 15 minutos de gimnasio y 45 de teléfono. ¡Hijo de su madre! ¡Ay, no! Ya tienes que decirle, oye, ¿me puedes dar la máquina? O me falta una ronda más y 20 minutos en el teléfono. ¡Hijo de eso! Esto me cae gordo. Ah, no, eso de las pesas que dijo César tiene razón. En mi casa me pasa, yo tenemos ahí en un como crocecito pesas y la piraña la saca todos los días y las veo todos los días ahí pasando y le digo, ¿y eso? Me dice, es que las voy a usar mañana. Le digo, pues guárdala y mañana las sacas otra vez. ¡Ay, vivir contigo, vale! ¡No, pues sí! ¡Qué martirio, hermana! Pues sí, hermano, o sea, ¿cómo que ahí las dejo porque mañana las voy a usar? No, 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 guárdalas y mañana las sacas. Mi chile herrera, me cae gordo la gente que son de billete y no jalan, que no te invitan ni un taco. Cuando vamos a salir, eso me cae gordo. A mí un poco la gente y coda sí como que no es de mi total agrado. Ay, sí, a mí también. Yo siempre he sido un bato jalador. La mera neta. Sí, la neta sí. Bato jalador. Ay, sí, no me cae. Y la raza así como que, dice un señor del rancho que andaban unos compadres, mi jefe y contaba esta anécdota. Anécdota. Los compadres en una cantina, algo así, y que a la hora de pagar, uno como que metía la bolsa así al pasito, al pantalón y como que se buscaba esperando que el otro la metiera más rápido y sacar la cartera y que un compadre le dijo al otro, yo pago, compadre, mis pantalones, no traen bolsas de payaso. Ah, qué perro. Hasta abajo. La gente y cola puede ser un comportamiento que a mí no me cuachalangue mucho. Sí, claro. A ver, aquí dice Don Feliz, mi compa de tapicería barba. A mí no me cae gordo nada ni nadie. Yo nada más, mi filosofía es ser feliz. Ah, sí, señor. Regresamos con la gente que le cae gorda. Usted, díganos por qué. ¿Qué le cae gorda? ¿De qué actitud en la vida? Cuéntenoslo. 818-563-1055. Las redes sociales de Don Cheto al aire. Don Cheto al aire. Comportamientos sociales que no te cuachalangue. Ahí estaba el celular, chino, ahorita. Don Cheto dice, Rafa, respecto al tema, me cae más la gente que solo te busca cuando necesita algo. Ah, sí, a mí me cae gordo eso. Conozco varios. A mí siempre me pasa eso. Dice Rafa, y eso va sobre todo para la familia. Porque nomás te buscan cuando quieren un favor. Yo estoy leyendo mucho del mensaje. Le explico en un segundo. A mí en los mensajes directos de Instagram tengo primario general y request. Regularmente el primario es gente que ya le contesté previamente, automáticamente se hacen primarios. Los request son gente que no les he contestado nunca. Ahorita estoy leyendo puro de los request. Si los leo o los veo es que ya están en primario automáticamente. Dice por acá. Ahora, nada más un pequeño disclaimer. Si usted es de los que manda muchos videos en Instagram, no lo voy a aceptar porque no veo videos. Mándenme mensajes para cotorrear. Y la gente que manda audios a la hora que estamos al aire no los oímos, discúlpenos. Don Cheto, me cae gordo las personas que cuando estoy... Las personas que cuando estás comiéndote algo te piden. Yo soy de esos, ¿vale? ¿Me pueden mandar un beso a la Giselle a Anthony Reyes? A mí no me cae gordo. A mí más bien me cae muy gorda la gente que no comparte. Yo soy de esa gente que voy, por ejemplo, con mi mamá o con mi marido a la comida. Y yo le doy de probar de mi comida a todos y quiero agarrar de la de ellos y todo. Ah, no. Sí. Él está bien, perra. Escuche, a mí me cae mal la gente que te hace de comer y se enoja porque no te lo acabas. Le pido seis alitas y me sirven diez. Sí, sí. Y me tengo que acabar toda la bolsa. Saludos a Dani. Saludos a Dani. Saludos a la pireñita. Don Cheto, buenos días. La gente que tú le platicas algo y ellos salen con que también compraron algo. Por ejemplo, yo le digo, compré esto y la gente te sale con que ellos compraron otra cosa mejor. Más superona. Eso se llama One Open. Dice, Toña, me cae gorda la gente que se victimiza por todo. Saludos a Don Cheto. Ellos siempre son las víctimas de la situación. Los peores, los pobrecitos, siempre. Dice por acá, Antonia, me cae la mala gente que no trabaja, no produce nada. Pero eso sí ocupa ayuda para todo. ¿Ya la leíste? Sí. Tengo aquí una de Paloma y dice, a mí me cae gorda las mamás que se toman los pleitos de los hijos como personales. Y cuando ya menos lo esperan, los niños se contentan en un segundo entre ellos. Dice por acá, Yolanda, las personas que te meten presión, insistentes a que tomes una decisión pronta. Ok. Ok. O ese sí ya me acuerdo, ya sé de cuáles. Oye, vas a, pongamos, que yo te invito a entrar en una tanda o con dina, como le dicen aquí. Entonces, ahí le vas a entrar, pero sí le vas a entrar y todo el rato te delato. A mí, por el contrario, porque yo soy así, a mí me cae gordísima la gente que no se decide. Digan que no desde el principio, ¿para qué traen a la gente 10 días diciendo, a ver, a ver, a ver? No, desde el principio digan que no. No, Adrián Martínez, las personas materialistas que se la pasan subiendo a redes sociales, cosas de materiales como dinero, cosas así. Eso sí. A mí me cae gorda, dice por acá, la gente que en sus Facebook sube sus trocas y buena ropa y andan pidiendo y no han prestado. Cristiano López. A mí me cae gorda la gente que es malacopa, se emborracha y anda o sintiéndose el más millonario, el más guapo, el que todo puede. O sea, la gente malacopa me cae gorda, dice Miguel. Yo, la gente, se me hace una jalada eso de que soy binario o no binario, pansexual, eso qué, eso qué, esa, qué se refieren, qué géneros inventados, Gabriela. Román. Pues muy bien, Gabriela, no lo hagas tú. Román, chef, buenos días, a mí me cae gorda las personas flojas que se la pasan parados como berenjenas en los jales. Ay, perdón. ¿Sí? Yo sí, sí o no. Ay, yo no. Yo soy de eso. Nancy dice, a mí me cae gorda la gente que usa el altavoz en el teléfono y como quiera tienen el teléfono ahí en la mano y cerca de la oreja, y lo peor es que vayan manejando. I've seen that before. Esa es prima hermana de los que hablan recio en lugares públicos. Esa es prima hermana de los que están el teléfono en, no sé, está haciendo línea en el banco y un güey de atrás está grita y grita ahí hablando. Ya. Me cae gorda los latinos o sobre todo los mexicanos que dicen, yo soy de aquí, pero mi papá es de México y tienen cara como de que si bailan llueve fuerte. Pero es que sí es cierto, él nació aquí, sus jefes son de México. Sí, pero Víctor lo que está diciendo es que le molesta que sean como que renegados de sus raíces, como que, ay, yo no, yo no soy de allá, el que es de allá es mi papá. Ah, sí. Bueno, eso está en debatible. Mala mía, a mí me cae gorda la gente bruta que tiene un trabajo y no sabe cómo hacerlo. Basta atención a clientes y les preguntas algo y nunca saben. Ok. Sí. A mí me cae gordo. ¿A mí me cae gordo? Que la tienda les preguntan algo y no saben. ¿Aquí trabajas? A mí me cae gordo los empleados en las tiendas que sabes que se la están llevando así bien papita y te escanean todo así bien lento, así como que... Ay, las cajeras. Sí, ay, no. Cajeras pasguatas, pues. Ay, no, siempre me cojan las pasguatas. No, no, no. Yo seré bien pasguato para cajería. Vaya a las tiendas latinas, clín, 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 pa, 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 clín, clín. Vaya, usted, voy a quemar, aquí en Los Ángeles el Rolfs. Hijo de eso, para que te atiendan. Y le digo, oiga, vengo, una libra de jamón. ¿Cuál jamón? De ese. Lo sacan del refri. No, no, no. Le quitan el plástico. Lo pesan. Oh, sí, 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 sí. Le dan una rebanada, vienen y te dicen que si esa está bien y luego es una. No, señor, no. No, 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 desesperante eso. Me cae muy gorda la gente que presume o postea que fue al Starbucks. ¿Eso qué tiene de presumible? Es que Samare, es que Samare te da estatus. Te pásaselo. Eso dice Francisco Alfaro. O sea, yo dije esa crítica, esa crítica, que andamos con el Starbucks porque pensamos que nos da estatus caminando con el perro vaso por delante. Sí, porque según, pues, es de Starbucks, ¿verdad? Porque es de Starbucks ahí. Dice por acá, don Cheto, la gente que toda su plática es de dinero. Fresco Aries. Entonces, fíjate que hay gente que no tiene otra plática que no sea de cosas de dinero. Yeah, that's true. ¿Verdad que sí? Sí. Dice, me cae gorda la gente que vive en el Gabacho, ni hable inglés. Dice, Walmart, casca, saludos al chino, dice Carmina. La Walmart, la Walmart, la casca. Cosco. La Cosco. Cosco. El chino es Chico Cosco. Coscolino. Coscolino. Ok. Me cae gorda la gente que sube sus problemas personales a las redes, como si uno tuviera que ayudar. Dice, don Cheto, me cae gorda la gente que te quiere orillar a que seas como ellos. Ahí le va mi historia, nomás no diga mi nombre. Yo llegué aquí a Estados Unidos del rancho y yo no pisteo. Y la raza, cuando voy a una fiesta del pueblo, me ofrecen cerveza. Yo les digo, no tomo. Y me dicen, uy, te crees mucho. ¿Eso qué tiene que ver? Ah, sí. Que no creer ni mucho porque no tomo, pues no pistea. Ahora, esto es gente que te quiere orillar a su cotorreo, ¿verdad? Sí, claro. Órale, échate una. Tengo una aquí, viejo. Y suele pasar, dice Berito. Hermana, me caen mal las mujeres que hablan pestes de su marido. Cuentan a todo mundo lo mal que la pasan, pero andan ahí con él como si nada. Por ahí sigue. Exacto. Estás igual que la que engañe. Y yo me engañó, es desgraciado. Y ahí sigue. La gente que sabes que tiene dinero, un buen trabajo y que ganan bien, pero son bien pichicatos para la comida. Amen. O sea, como que no quieren gastar fuera. Dice Jorge Ernesto, a mí me cae mal la gente que va al mandado y llevan sus mascotas en sus carritos a la tienda donde ponemos la comida. ¡Qué asco da! Sí, pero me cae gordo esto a mí. Ah, no. Que no te cae gordo, chino. Ah, no, tengo que tú. Usted no puede llevar un perro a un restaurante. Tú nada más podrías proponer un tema donde algo te cae gordo porque a ti todo te cae gordo, chino. Te cae gordo que ya está en el restaurante, siguita pa' el piche perjualdo. ¿Qué te importa? Quiere a su perro, sáquelo al parque y paselo. La güera te lleva a ti, no dice nada, anda feliz ahí. Gerardo Gamboa, Chinel, a mí me cae mal la gente que va por el carril izquierdo en el carril rápido y no se mueve tan lento. Ay, a mí también. Pero va al carril izquierdo y tiene que ir en el derecho. Si tú vas lento, pásate al derecho. ¿Para qué quieres que te estén aventando las luces? Esta está muy buena y se van a identificar. Daniel dice, buen día. A mí me cae gorda la gente que se le arrastra al patrón y se sienten los dueños del hall. El ambebu. El ambebotas. Sí, sí, sí. ¿También te cae gordo a ti, chino? Sí. A chino le cae gordo todo, todo. ¿Ya no he escuchado que es la primera vez que está de acuerdo con todo? Todo. Ahí voy. Don Cheto, la gente que le pega a sus hijos, Antonia. A mí me cae gorda la gente que le pega a sus hijos, pero me cae más gorda la gente que no los educa y no los disciplina y que andan chiquillos llorando ahí en el berrinche o que dicen, no, 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 time out. Time out, una nalgada. El otro día yo le dije a Brian, Brian quebró un plato por andar echándolo al zinc, quebró un plato. Y dijo mi esposa, pues, su abuela, deja, hijo, no lo agarres porque te cortas. Y yo le dije a Carmela, ¿cómo cambian los tiempos, Edad? Yo le diera quebró un plato a mi jefa. Ay, chiquito. Se le arma. Aparte de quebró otra en la cabeza. Cállate, me ha puesto una cintariza. Y lo recoges. Macizo. Si yo le había quebrado y come ahorita, ¿verdad? O sea, a lo que voy es al comentario de que le pega a sus hijos es, probablemente yo le agregaría que le pegas por cualquier cosa. Oiga. ¿Tú le bajarías bala a tu morro si quebró un plato? Probablemente yo. Yo sí, yo sí. ¿Tú sí? Ay, hijo de Dios. Adelante, pues. Mire, yo tengo a mi compa, José Armando. Me manda una y yo le voy a contar esta que igual me cae gorda. A mí me cae gorda la gente que pone en las redes pidiendo oraciones. No dicen qué les pasó, solo dicen oraciones, por favor. Dios, ayúdame a salir de esto. Y también como estúpido le pregunta si está bien y no contesta. Pero tú por sismoso, güey. Esto de Rubén está buenísimo, dice. Me cae gorda la gente de Jalisco cuando le preguntas de dónde es, todo mundo dice que de Guadalajara. Cuando son de un pueblito, ranchito, colonia que nada tiene que ver con Guadalajara. Pero ese es todos los estados. ¿Dónde eres? Pero en Jalisco lo hacen más, viejo. I'm sorry, pero en Jalisco lo hacen más. Ok, jaliscienses. La única manera que sabes cuando alguien es de Guadalajara y yo siempre les digo, ¿dónde eres? Y me dicen, ¿de Guadalajara? Le digo, ¿de qué colonia? Y ahí te los agarras de bajada y ya te dicen, no, soy de un pueblito. Soy de San Juan de los Zapotes que está a 45 días por terracería de Guadalajara. No, ahí te va. La gente y sabe lo todo. Me cae gorda. Rubí Dominguez. Saludos a Docheto. Ah, sí. Pongamos bien el peliculero de ejemplo, viejo. O, ¿sabes qué? Puede ser que tenga esa, sí, además que sí, no, no soy saberlo todo, pero creo que a veces sí cae gorda. Pero you're just smart. Aquí hay una de una morra, dice, hola, bebé, dice, a mí me caen mal las chavas con demasiada y el autoestima muy alta. Dice, se visten con ropa que la verdad no se les ve bien y no les queda, se ven ridículas y dan vergüenza ajena. Dejen de normalizar la obesidad, no está bien. ¿Cómo se llama? Dice Lore, a mí me cae mala gente malagradecida, no lo soporto, la gente que no respeta a quien los ayudó y que se les olvida los dos minutos. Ah, me cae gorda la gente que estudió mucho y se preparó y se cree con derecho a criticar a los que no fuimos a la escuela. Alejandro Ruelas. Ah, está buena esa. Está buena. Tengo una personal. A ver, jala, Tichino. Me cae gorda la gente que sube en sus redes sociales a difuntos, como la abuelita ya en el hospital, muriéndose o ya sí agarándole la mano y, abuelita, yo sé que vas a estar descansando. Oye, por favor, no hagas eso. O tú en el hospital, ahí como, ay, aquí estoy en el hospital, gracias. No, en los cepelios, güey. Oye. En los cepelios sí se me hace de mal gusto. ¿Qué quieres que subas? Le puedo decir una que se me hace muy de mal gusto cuando están en, por ejemplo, no sé usted qué opine de eso, vamos a decir ahora lo que pasó con la Gilbertona en paz descanse, que están todos llorando, güey, y la gente está transmitiendo ahí, güey, no sé por qué, pero me, 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 ya sabe, güey, se me hace de tan mal gusto, digo, hasta este punto debemos de llegar, que tenemos que estar grabando y transmitiendo una cosa así, no es un evento, no es un concierto, güey, se me hace muy de mal gusto. Muy de mal gusto. Dice Olguita, me cae gorda la gente que se queja que no tiene dinero, pero le ofreces trabajo y no quiere chambear. Ah, sí. A ver, esta está buena porque aquí nuestra querida amiga Lilia, la guapa Lilia dice, Don Cheto, yo trabajo en un drive-thru y me cae gorda la gente que dura 10 minutos para pedir la orden, porque considero que el drive-thru es para gente que va deprisa y que de alguna manera, ok, ¿por qué durar 10 minutos en el McDonald's como si tuvieran, como si fuera el Cheesecake Factory que tenga 50 recetas? Sí, ¿no? ¿Han visto el menú del Cheesecake Factory? Sí. Un libro. Chulada. Cuando quiero leer voy ahí. Yo, ¿tú cuántos libros leíste al año chino? Pues leí el menú del Cheesecake Factory. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Leí esto bien harto. Te rifaste. El libro que recomiendes. El menú del Cheesecake Factory. No, pero no tan gordo. Uno leve para empezar. Uno leve para empezar. Me cae mala gente encajosa. Que le das la mano y se agarra el pie, dice Lisbeth. Que tratas de ayudarlo y a la mera hora terminan aprovechándose. Saludos al chino. ¿Usted diga el chino? ¿El chino? ¿El chino ahí está chino? No, usted diga el suyo. Ahí va el mío. Pero yo quiero decir el mío, pero sabiendo que me cae gordo porque sé que tienen razón. A ver. La gente que quiere arreglarme la vida. Deberías de. Deberías de. Es que deberías de. Es que ¿por qué no así? Ya. No me vienen arreglando la vida. Thank you very much. Pero en general, a todo que nadie nos gusta la gente que nos quiere arreglar la vida. Ay, a mí sí. A mí me gusta que me sugieran cosas. Yo cuando pido un consejo, lo tomo. No, a mí no me arreglan la vida. Yo sí soy así. A mí no. Que deberías y que deberías y que no deberías. Nada. Nada. Oh, my God. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Cuéntale tu historia a Don Cheto y él te abre su corazón. Pero para que te abra la cartera, debes convencer al más estricto jurado. Los radioescuchas. Convéncelos de que tu caso no es necedad, sino una necesidad. ¡Comenzamos! Hoy, qué feo lloro, ¿verdad? ¿Qué trae? Yo lloro, feo, lloro. ¿Está llorando o no está llorando? No, estoy llorando, pero lloro re feo. Mejor no voy a llorar. Ay, es que sí quiero llorar, Valí. Bienvenidos, queridos radioescuchas, a este segmento tan querido, pero a la vez tan desgarrado. ¿Estás bien? Como lo es, necedad o necesidad. Donde la gente expone sus casos. Mira, mira, ¿cómo me pongo? Mira. Recuerde la canción. No estoy llorando. Donde la gente expone sus casos. Y usted, amigo, lo escucha, decide si ese caso es una necesidad o una necedad que no tiene nada que ver. Mis ojos tan humidos. Por el caso de hoy, porque está bien triste. ¿Qué? Está bien triste el caso de hoy. ¿Eh? Está bien triste el caso de hoy. ¿Eh? Está bien triste el caso de hoy. ¿Qué? ¡Está bien triste el caso de hoy! Tengo en la línea telefónica a nuestro amigo Juan Carlos. Ay, qué bonito nombre. Que trae ahorita un caso resgarrador. No me diga que por él no me va a ganar. No, no va a ganar. Tenemos que ver qué es lo que pide. Oiga, nomás hay que aclarar. El de la semana pasada también se llamaba Juan Carlos. El de Guanajuato. ¿Honeta? Sí. Oye, el vato me mandó mensaje de que su feria bien y que ya va a llevar a su jefe al dentista. Ahora, ¿les puedo decir una historia? Sí. Es que ya la raza con la feria a veces sí le vale madre. ¿Te acuerdas una vez que le dimos para un iPhone a una morra de Guanajuato? Ajá. Me mandó mensaje y le dije, oye, ¿qué tal tu iPhone? Ni lo compré. Ah, no manches, señor. ¿Qué dijo que compró el chino la del iPhone? Ah, se arregló, no, porque tenía acné. Se arregló. Ah, compró una cosa para el acné. Para el acné. Sí está mejor que compre el palacné porque si hubiera compró el teléfono, al pegárselo al cachete le iba a tronar las espinillas. Ay, no sea así, señor. Mejor esto, ¿verdad? Ok, tengo a jugar. Y trae. Ay, ¿qué es eso, señor? Vieran qué caso tan resgarrador. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Hola, muchacho. ¿Cómo andas, Vali? Ay, 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 ay. Platícanos tu caso. Pues, este, en el trabajo me robaron la herramienta. A ver, acércate al teléfono. A ver, espérate, a ver, espérate, deja que hable el chino. Habla y calla. Acércate al teléfono y habla claramente. Y recuerda que si no lloras, no ganas. No te creas. Ay, Juan Carlos, ¿a qué te dedicas tú antes de entrar a lo de la herramienta? A la construcción en la cerámica. ¿Se oye súper hueco? ¿Tienes el altavoz? No. Ah, es que se oye como muy hueco. Yo les traduzco. Trabaja en la construcción, Juan Carlos, en la cerámica. Correcto. ¿Y te robaron la herramienta? Sí. Ya llevo un mes que nos robaron la herramienta y la compañía no nos respondió. Yo llevo tres años en Estados Unidos. ¿Tienes tres años apenas aquí en el norte? Sí, tres años apenas. ¿De dónde eres? De México. Oaxaca. O de Oaxaca. ¿Dónde vivís? Rodrigo en Virginia. Aquí pegado a Washington. Sí, en Virginia. A ver, pero vamos a las cosas. ¿Dónde te robaron la herramienta? En tu casa. Sí, a ver, señor. Deja que se explique y después haces tus chinadas, por favor. Es que no se está explicando, por eso le vamos a ayudar. ¿Dónde es su trabajo? ¿En dónde? Estaba la herramienta en la camioneta. Estaba trabajando en tu casa. Estamos trabajando en un casino. Y entraron a robar por la noche y se llevaron todo. Oye, ¿de cuánto estamos hablando que costaba toda la herramienta que usabas tú para tu jale? Como dos mil dólares. Vamos, dos mil bolas. ¿Qué tipo de maquinaria trae vas ahí? Laser, máquinas para cortar, maquinas, taladros. O sea, un... Sí, porque te dedicas a la cerámica. Pues tienes que traer ahí cortadora. Lo laser es para saber dónde cortar. ¿Están caros? ¿Están caros? Todas y jales, las pulidoras y toda esa manera. Yo ya he comprado unas cosas, pero pues sí. No todo lo que traía yo. Oye, Juan Carlos. Oye. Y este... ¿Y qué te dice tu patrón? ¿Tú eres tu propio patrón o tienes un vato allí con el que jalan? No, trabajamos con una compañía. ¿Y la compañía no te hace el paricutín allí con otra herramienta? No. Nos dijeron que iban a checar nada más, pero no nos respondieron. En un buen día, en una buena semana, ¿tú cuánto era tu sueldo? Mil... Mil cien. Mil cien bolas. Ok. ¿Ya libres de polvo y paja o toda la tenés ahí que pagar? Sí, ya libres. O, libres de polvo y paja. Está bien. Oye, ¿es casado, soltero, divorciado? ¿Te gustas ahí? ¿Cómo andamos ahí? No, nos gusta la Giselle, pero pues... No, te recomiendo ahí, sale muy cara. ¿Cómo andas en lo sentimental? Pues sí, tengo mi pareja, está en México mi pareja. Casado. ¿Cuántos morrillos tienes ahí en México? Dos. Ok. ¿Y te reportas regularmente ya con tu familia allí que...? Sí, todos los días. ¿Y económicamente? También, semanalmente. A veces no con lo que uno quisiera, pero pues siempre está ahí. No, está bien. Le lo trajo a poner yo para la feria allí y una señora estaba mandando 50 dólares. Ah, no, ya no. 50 dólares estaba mandando. Dije, no, se me hizo chido. Dije, mira tú. Y yo mando, yo mando 200 y siento que mando un poquito. Me da vergüenza. Oye, esto... Entonces, ¿con quién vivís? Digo aquí, pues estoy aquí con mi hermano y mi papá. Ok. ¿Cuánto tienes que te robaron, que fue el hurto de la herramienta? Me robaron como unos 2.300 más o menos. ¿Hace cuánto? Hace un mes. Ok. ¿Y ahorita cómo andas jalando? Pues seguimos aquí en el trabajo, pero pues no nos han respondido. ¿Pero con la herramienta emprestada o sin herramienta? Sí, pues compré un poco para poder trabajar, pero no tengo todo lo necesario como venía yo. Oye, don Charles. Este, ¿cuánto ocupas, pues, para que te hagas ya de vacas, pues, nuevas? Pues le mandé un mensaje a la Giselle y al chino que con un quinientón. Un quinientón. Está bien, está bien. Pues está dentro de lo posible, ¿verdad? Como quiera que sea. Un quinientón para comprar las herramientas que le mandan, pues, Edad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por el burrito que cargó a nuestro señor en el Domingo de Ramos! ¿Eh? ¿Cómo no? ¿De qué te ríes? ¿Cuál es triste? Pues cuando entró el Nuestro Señor el Domingo de Ramos, ¿entró en un burro? Pues el... ¿Tú crees que el burro no va a estar santito? El burro santito que cargó a nuestro señor. ¿Cómo no va a estar santito el burro? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por las piedras que le arrojaron a María Magdalena que la descalabraron! ¿Cómo no vamos a ayudar a Juan Carlos de Oaxaca? Voy a creer que gente zángana... Tal vez si no. ...este... ...tacuache atropellado vaya a decir que es necedad. ¡Necedad! ¡Necedad! ¡Necedad, viejo! Mire, aquí hubo chanchullos. ¿Sabe qué pasó? Es que fue en un casino. Empeñó la herramienta en el casino y perdió. ¡Ay, claro que no! ¡Ay, claro que no! No, no sos payaso. No toda la gente es tranza como tú. Ahora, señor, yo le voy a decir una cosa. Si yo trabajo para una compañía, la compañía te debe de dar la herramienta para trabajar. ¡Claro que no! Si trabajas por tu lado es otra cosa. ¡Claro que no! Si tú quieres usar tu herramienta por tu lado es otra cosa. ¡Claro que no! Una compañía te debe de dar la herramienta para trabajar. A ver, vamos por partes. Solamente quiero decir yo los datos necesarios para que la gente... ¡Facts! 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 ¡Hechos! ¡Ahorita me viento con mis... ¡Señores! ¡Señores! Yo no sé cómo pasa. Ustedes ya en todas las heridas... ¡Eso es muy bipolar, güey! Mi abuela en paz cansa sí era. Mi abuela en paz cansa y que la amo con toda mi alma en paz cansa. Mi abuela era así, lloraba. Estaba llorando mi abuela. ¡Ay, ojalá no esté escuchando mi familia! Pero mi abuela lloraba así como... ¡No, pues yo es que yo siento que yo... Y de repente... ¡Oye, me paso por favor la pastilla que ya me toca! Y luego otra vez... ¡Uy, si así era! Yo estoy como mi abuela, ¿vale? Paso del llanto a la seriedad. ¿Cómo le hago aquí para... Aquí, crié, ¿verdad? Sí. ¿Está ahí? Sí. Ok, ahí les va. Nuestro amigo Juan Carlos... Jay-Z. Este... Juan Carlos ocupa... 500 dólares. Ocupa, como decimos en Jalisco y Michoacán, ocupa 500 dólares para comprar la herramienta de trabajo que se la robaron. Estoy escribiéndola. Se la robaron trabajando en un casino. Se la robaron. ¿Qué te iba a decir? Él es de Oaxaca. Él... Está bien que ponga que es de Oaxaca, no importa. Él es de Oaxaca y vive en Virginia con su carnal y su jefe. Y su papá está casado allá en Oaxaca. En Oaxaca. Usted no vaya a pedir trabajo de secretario o de secretaria. ¿Por qué no? No, de esas, ¿cómo le llaman esas? ¿Qué le llaman? Taquimecanografía. ¿Por qué malo? Aquí, el compa de Oaxaca. ¿Cuántos morrillos tiene? ¿Dijo 12? Dos. Y tiene dos morrillos. Voy a poner aquí también como dat. Tiene dos morrillos. Ok. ¿Necesidad o necesidad? ¿Ya puso que lleva tres años aquí en el país apenas? Pues si quieres pongo eso. Ese es un dato importante. Tiene tres años de que llegó. Que llegó. Llegó es con EG, ¿verdad? Sí. Llegó. Un doble L. Ok, vamos ahora sí. Next. Y luego ya pongo aquí. Este señor... ¡Ay, ay, 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 ay! Por los panes extras que multiplicó nuestro señor. ¿Eso qué, güeyes? ¿Eso qué? Pues qué, pues cuando dice la multiplicación de los panes y los peces. ¿Tú crees que esos panes no te han bendito? Claro. Nuestro señor los multiplicó. Necesidad o necesidad. ¿Zahid? No, primero Giselle. Primero las damas. Giselle, dame tu punto. Eres un asqueroso y respetuoso como cuando hay inepto. ¿No le voy a decir nada? Es que estoy ascribiendo. Tú tíralo. Ni siquiera va a escuchar mi punto. ¿Para qué quiere que no? Sí, te voy. Sí, te voy. De aquí que le averigua cómo hacerle. A ver, esta situación de Juan Carlos, yo siempre les he dicho que mi papá se dedica a la construcción y no todas las compañías les proveen la herramienta a los trabajadores. ¡Qué engueguis! Hay unos jefes, como mi papá, que sí ponen de su herramienta y se las presta a los trabajadores y así, pero no todas las compañías te las proveen. Ahí va una cosa. A mí sí se me hace muy, muy indignante que la compañía nos esté responsabilizando especialmente porque no estamos hablando de 100 dólares ni de 200 ni nada. La herramienta que le robaron tiene un valor muy alto y los que se dedican a la constru no dejan mentir que es difícil también estarte ahí guardando tu dinerito para comprarte tu herramienta. A mí se me hace un padre responsable. No lleva mucho tiempo aquí en Estados Unidos. Su estatus legal, yo no sé si tenga papeles o no, pero puedo imaginarme lo difícil que es estarse la rifando solito acá y manteniendo una familia en México. Para mí es una necesidad. Quiero hacer un pequeño comercial. Ya me escribió Janet Mata. Don Cheto, yo soy la del iPhone y ya me lo compré y también me arreglé mi carita. Ah, qué bueno, bebé. Oye, Giselle, entonces es una necesidad, ¿verdad, hija? Claro, señor. Ay, 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 cómo, güeyes, ¿no? Saí, dame tu punto. Señor, Inés lo está diciendo ahorita, dice, mi esposo le robaron la herramienta punta de pistola en su trabajo y la compañía no le dio ningún tipo de ayuda. Tuvo que comprar todo desde cero. Sí. Entonces, yo creo que el trabajo, con el trabajo y con el sueldo de cada persona no podemos jugar. No podemos opinar de lo que se lleva a la boca cada persona. Y yo creo que es una necesidad urgente que mi compa Jayce vuelva a su trabajo, que mi compa Jayce pueda poder seguir teniendo con qué mantener a su familia, pagar biles, porque este país no para. No para, ¿no? En este país uno tiene que, todos los días, respira uno y gasta dinero. Entonces, Jayce necesita recuperar su herramienta, necesita regresar a su trabajo, por lo que yo, para mí, definitivamente, este caso es una necesidad. Ay, 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 por la peloncita de San Francisco de Asís. ¿Quién es San Francisco de Asís? Oye, esta no sabe nada. San Francisco de Asís, que tenía aquí peloncita aquí arriba, él. Ay, 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 ay. Por el cordón bendito. ¿De qué trae el cordón bendito? Este, que amarraba a sus animalitos con, así nos decía a mi abuela que. No, no, este, San Jorge era, San Jorge y bendito amara a tus animalitos con el cordón bendito. Los que no les querían amarrar, me lo paró peladito. Así que era la red. Ay, qué bonito. ¿Cómo? Es que mi mamá nos decía, recen pa' que no se les piquen los alacranes. ¿Verdad de Dios? Mi hija me decía, recen pa' que no les piquen los alacranes. Y ahí está un San Jorge y bendito. Amarra a tus animalitos con el cordón bendito. Los que no les querían amarrar, me lo paró peladito. Y entonces, ¿para qué no fijaran los alacranes? Rezábamos así, nada. Los que, los que. Oye, aquí ya. Aquí otro caso. Esmeralda López está diciendo, mi esposo trabaja en la construcción y su empresa no le provee nada de lo que necesita. Él tiene que comprar todo. El chino está loco. A ver, señor, a ver. Si no te provee nada, tú lo aceptas. Pero deben de toda compañía. A ver, usted aquí, ¿se compra su micrófono a usted? No. Usted se compra sus audífonos porque usted quiere comprarse unos tipos de audífonos que quiere traer. Eso sí. Pero si no, aquí le proveen. No, ¿dónde? No. No, ¿cuál chaqueta de borracho? Aquí no prohíben. No le compran hasta su silla. ¿Cuándo la pandemia? Porque la pandemia. Bueno, entonces. Así son las tracachotas huellas que se sientan aquí. Entonces, toda compañía puede proveerte. No. Pero no, todo. Se nota que tú no sabes. Mira, yo tengo camaradas. En la construcción, ellos tienen sus cintos y sus pistolas. Porque quieren de cierta marca. Claro que no. Porque la de igual es la buena. A ver, vamos acá. Chino, dame tu punto. Hasta la alejada le dieron. A donar culano para que se vaya bien servido. Vamos con el punto sucio. Ahí te va, chiner. Punto número uno, chino. Señor, vive con su hermano y su papá. O sea, ¿cuánto puedes gastar de renta un vato que gana 1,100 dólares a la semana? 1,100 dólares a la semana. 4,400 al mes. Y no tienes dinero porque vives con tu hermano y tu papá porque toda tu familia está en México. ¿Eh? ¿Por qué entre los tres no la compraron? Dígame. No es responsabilidad de su papá ni de su hermano comprarle la herramienta. Bueno, ahí el chino tiene un punto debatible. ¿Por qué? Porque si, ¿tú crees que si yo soy tu jefe? O sea, somos tres. Yo soy el papá del chino y de Zahí. Y entre los tres jalamos ahí. Y al menso de Zahí le roban la herramienta. Ay, perdón, Juan Carlos, ya te dije. Entre los tres le hacemos el paro para que siga el jalando. Claro. Es un punto ahí de la tienda. Pero ¿qué tal? Ellos también tienen sus compromisos. Seguro que sí. Tienen su familia. Ay, 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 ay. Por la ballena que se tragó a Jonás. ¿Cómo no vamos a...? ¿Una ballena se tragó a Jonás? ¿No ha leído las escrituras? Sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo no? Jonás es como una ballena. ¿Use Jonás? ¿Use Jonás? ¿De qué la rifaba o qué? Ahorita te quiere la rifaba. Ahorita no te... Ahorita te va la de Jonás. ¿Cómo Jonás? Señor. A ver. Son 1,100 a la semana, son 4,000 al mes. Te debe de alcanzar. Ahora titubeó que primero que hace dos meses, no que hace un mes. No, o sea, titubeaba. Ay, te tiene que decir. Ay, no, fue hace un mes 39 días con... ¿Dónde están los mendigos ahorros de tres años de trabajar en Estados Unidos? Ay, tú no tienes ahorros, por favor. Pero yo tengo una familia que mantener y yo pago un mortgage. ¿También él? No. ¿También él? Su familia vive en México, vive con su canal y su jefe. Y tú no sabes si se está mandando para hacer una casa. No paga mucha renta. No paga. Es que la neta, el chino tiene un puntillo aquí. Un punto muy aguado para mí. No, señor. Ahora, te vas a comprar la herramienta, eres movido. Te vas a un pound shop, la herramienta más barata. Métete a Facebook, al Marketplace, baratísima. Pues por eso está pidiendo 500 dólares, no te está pidiendo los 2,000, 5,000 para la herramienta. Sí, pero fue hace dos meses que logró la herramienta y todavía no te recuperas. ¿Y eso qué? Trabajas diario, mija. No te vas a pagar el trabajo dos meses. Ay, 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 ay. Por la leña que usó Jonás para estar dentro de la ballena tres días. A ver, cuénteme, porque me interesa esa historia. Que Jonás... No, estamos en esa necesidad, mi hijo. A Jonás lo aventaron al mar. Entonces la ballena se lo comí. Ajá. Entonces él, estando allá adentro, duró tres días y tres noches dentro de la ballena Jonás. No manches. Y ahí le pidió a Dios, pues, le dijo a Dios, perdóname, Dios, hazme el paro. Y entonces Dios ordenó a que la ballena lo degomitara. Lo degomitara. Pero tengo dudas. ¿Por qué si Jonás se mojó al entrar al agua y se mojó al entrar a la ballena, traía... Leña. Leña y un cerillo para prender la leña. Yo no he visto tú la película también de Pinocho. Está ahí adentro, había leña. Ay. Hasta se salieron por unas ramas de un árbol. That's weird. ¿Cómo no? Si las ballenas... Pero Pinocho es una historia ficticia. Ah. Ahora... Bueno. No voy a decir lo que voy a decir, lo que quería decir. Ahora... Adelante, Chino. Perdón que te ignoremos, pero pues... No, señor. Ahora, estás trabajando en un casino. Un casino tiene demasiada seguridad y cámaras por todos lados. Qué casualidad que no puedes recuperar y que el casino no te ayude. ¿Le puedo decir una cosa? Estás trabajando en un lugar donde debe hacerse responsable y hay un seguro. La seguranza tiene que hacerse responsable. ¿Sabes cuánto te tarda que te resuelvan una cosa así? Aquí simplemente en Los Ángeles reportas que se metieron a tu casa a robarte, puedes decir mil, dos mil, tres mil cosas y no te las resuelven para nada, aunque les enseñes el video. Ay, 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 ay. Por la escobita de San Martín de Porris. ¿Cómo está la escobita? Sí, la escobita de San Martín. ¿Para qué la necesitaba o qué? Para barrer, hija. Para volar, güey. Para volar. Oye, ¿sabes qué? Estamos ignorando aquí al tacuache atropellado. No, siempre, siempre. Pero sí, tres puntos buenos, señor. Ay, claro que no. Tiene un punto muy aguado. Alexander Ramírez. Chino, necedad. A mi jefe le robaron 1,200 de herramienta y el patrón le dio el dinero para que se las compraran nuevas y le iba rebajando 100 dólares cada semana para alivianarlo. Sí, pero no todos son el patrón ese. No todos. Aquí dice Alba. Muy aguado, muy aguado, mojoso, sucio y además, o sea, cae gordo. Dice esta mujer, dice Alba, dice, buenos días, yo soy Grimor, mi esposa trabaja en la construcción. Nadie nos da la herramienta, tenemos que comprar la nuestra. Exacto. Ah, porque quiere. Es el único punto. La herramienta debe de proveértela tú, el empleador. No, todos los empleadores son así. Porque un día dijeron que no y por güey la compras, pero todo trabaja. Let's go to the people. Let's go to the people. The people in the house. A ver qué pena la gente. Porque usted siempre dice que este señor tiene un punto cuando sus puntos son más malos que la que paga carne de puerco en vigilia. Señores, ahí, porque tú no pones atención. Sí, pongo atención. Tú bloqueas al chino. No, no, no. Mira, el vato dice, si son entre tres, ¿por qué no se coopera la familia? Sí. No. Dos, si se lo robaron en el casino, en las premisis del casino. Ey, aquí me volaron esas. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Ahí le va otro. Ángel Campuzano dice, las compañías y más que nada los de la luz y del cemento y cerámica no dan herramienta. Cada quien hay que comprar. Pero si tienes tú tu herramienta, sí te pagan un poco más porque tú metes tu herramienta. Claro. Pero eso no significa que ellos se tienen que proveer la herramienta. Estás perdiendo tu herramienta en un trabajo de la compañía. No. No te están robando afuera de tu casa. Te voy a decir un ejemplo. Te deben de alivianar, viejo. Mira, te voy a decir un ejemplo. Que estoy de acuerdo con tu punto, pero este, este te lo va a matar tristemente si tú quieres. Pero cuando yo te contrato a ti, chino, para que me destapes el caño, el caño, yo estoy contratando tus servicios, ya está sobreentendido que tú vas a llegar con la herramienta necesaria para destaparme el caño. Tú no vas a decir, oiga, pero necesito que una culebra, no, pues entonces ¿para qué, güey, te contrato a ti de plomero, güeyón? Por eso, pero ¿a eso tiene que ver, señor? ¿Cómo no? A él lo contratan para que corte una perra mesa de granito. Pero trabaja por una compañía, no lo contrataron en el casino a él individualmente. No, porque la compañía te dice, hey, ¿qué onda? Este, tú sabes cortar granito, ahí te espero. El de la compañía ya sabe, no puedes ir a la guerra sin fusil, hijín. El vato ya tiene que saber que va a tener una cortadora y su láser para hacer su jali chido. Regresamos con lo que dice la raza, viejo. Te va a dar unos chinotix para que se aliviane. Es lo que necesito. No, no creo que vayas a hablar al regresar, pero bueno, me gusta que tengas fe. ¡Ay, ay, 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 ay! Está escuchando usted en esa edad o necesidad el caso de Juan Carlos de Oaxaca que tiene aquí. ¿Cuánto tiene aquí? Tres años. Tres años en Estados Unidos. Trabaja cortando granito y le robaron la herramienta a la gente malosa. Ahorita anda juntando para comprar herramienta nueva y ocupa un quiñón, nomás un quiñón. Con eso la hace un quinientón. Él vive en Virginia con su jefe y con su carnal. Y no puede. Ahorita él está casado allá, tiene la esposa allá en Oaxaca y sus dos morrillos. ¡Ay, ay, 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 ay! Por el vino que se repartió en la última cena. Esa sí me la sé. No más quiero aclararle algo aquí a Don Sanga, ¿no? Dice Alfonso Rodríguez y tienes razón. Si tú eres subcontratista, nadie en el perro mundo te dé herramienta. Solo te dan si tú eres empleado de la compañía. Y para ser empleado de la compañía, la mayoría de la gente tiene que tener papeles. Sorry. Dices por acá, Don Cheto, dígale al hocico de burro del chino que es una necesidad. ¿Por qué? ¿No dijo nada? Ahí va. Emanuel, a mí una vez me robaron mi herramienta y en mi trabajo yo tengo que tener mi herramienta. Entonces, para volver a trabajar, tuve que comprar todo de nuevo y la verdad sí está feo que uno trabaja honradamente y otros nomás andan robando. Aunque a mí nadie me ayudó para volver a robar mi herramienta, yo siento que sí lo necesita y me gustaría que les ayudara. Aquí en el área de Los Ángeles, esa de la robada de herramientas, los de la construcción, es de diario esa madre. Pero viejo, yo quiero que entiendan una cosa, no se la robaron la camioneta estacionada afuera de la casa, fue trabajando en un casino para una compañía. La compañía debe hacerte el paro como por lo menos alivianarte. Ahora, le voy a dar un chino tips. Mira, compa, te vamos a dar de compas, te vamos a dar 100 dólares. 100 dólares para que estén bien, es más, te vamos a dar 88 porque es lo que valen, pero te voy a dar 100 por los taxis. Tú no le vas a dar nada. Vas a comprar al Apple y vas a comprar cuatro AirTags. Mira, ni estés prometiendo cosas porque a la mera hora no le demandas nada a nadie. Te los vas a poner acá. Ni los discos de Jenny Rivera se han mandado. Y si te lo roban, compa, bajita la mano, vas a ver dónde están. Eso es para todos los que tienen herramientas. Ay, no seas mamilas, chino. Ya me veo poniéndole un AirTag a un, ¿cómo se llama? A un taladro. Si se puede. Al vato que se robe el taladro va a ver esa mar ahí puesta. Lo abres y lo pones, bajita la mano ahí en caliente, el AirTag es chiquito. Vamos a ver qué dice la raza, vale. Don Cheto, es una necesidad. Hay negocios generosos y ese negocio del amigo es un negocio generoso, pero los gastos diarios se multiplican cuando tienes que mantener familia en México y mantenerte todo aquí en Estados Unidos. Por eso creo que es una necesidad. Exacto. El VAT se metió al casino a jugar y dejó la herramienta y la camioneta. No, es ridículo. Por eso, qué casualidad que no hay cámaras y ahora sí nadie le ayudó. Aquí dice Yuritzi, dice, a veces somos trabajadores de una compañía, pero no somos de la compañía. Así como en la limpieza, si llegamos a ser parte del trabajo, momentáneo tenemos que llevar nuestros propios materiales. Entonces, que no asumo al chino de que tus jefes te tienen que dar las cosas. Así es. Dice, soy contador de una empresa de construcción y no hay ninguna ley que obliga a ninguna empresa a proveer herramientas. Cada trabajador tiene sus propias herramientas y se les paga dependiendo el tipo de herramientas que tengan, su rango y su experiencia. Pero no obligan a las empresas a que ellos proveen. Jorge, necesidad. Un instalador gana bien y se logró la herramienta fue porque las descuidó. Todos los días se debe recoger su herramienta y si es cara, más. Claro que no. Gracias. Si tú estás trabajando en un casino, precisamente lo que tú dices, no estás trabajando en un lugar ahí de mala muerte. Se supone que ahí te lo van a cuidar. No todos los lugares se hacen responsables. Dice Pancheco Montaño, yo no sé cómo el perro chino habla como si supiera de la construcción cuando tu perra había trabajado en la construcción. He trabajado en la construcción cuando perras. Yo tengo un punto para defender al chino, pero a la vez lo voy un día. A ver. Mira. Perdón. Chino, sí has trabajado en la construcción porque eres un vato que, por ejemplo... Llevando aguas. Chinulco en tu casa, hiciste chinulco. Claro. Pero cuando hiciste chinulco, tú pides disparos también. Sí. No estoy diciendo que no. ¿Eso qué tiene que ver? Sí. Aquí la gente está hablando para pedir un paro y tú te la pasas pidiendo paros de lunes a viernes. No, de lunes a domingo. Claro. Es más, cada vez que respiras... Es más, cada vez que mandas un saludo es porque alguien te hizo un paro. Por favor. Por cierto, ¿no a quién ponerme un pasto sintético? ¿Ves? Gracias. 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 Hablando de norteños fracasados, aquí está su presidente. El público ya opinó y ya la gente decidió el veredicto final de este tema del día de hoy. Señores. El público ha dicho que el caso de Juan Carlos de Oaxaca trabaja en el granito. Bueno, en la cerámica. ¿Puede ser así le dicen? Le robaron ahí las cortadoras, los taladros, la láser y todo ese jale, la herramienta con valor de 2,000 barros y ahorita ando abanicando allí, abanicando para juntar la feria y comprar new tools to working in every day. Ahorita él tiene su esposa y sus dos morrillos allá en Oaxaca y pues se tiene que reportar semanalmente, ¿verdad? Claro. Lo bueno es que no ha parado de trabajar, vive con su jefe y su carnal, que ahí le han hecho un paro y ya tienen mil quina para comprar la herramienta. Le falta un quiñón. Está pidiendo un paricutín allí con 500 bolas. El público ha dicho que el caso de Juan Carlos es una, es una, es una, es una. Necesidad, señores. Con un 70% del conteo de votos, una necesidad y le vamos a dar sus 500 baros. Juan Carlos, estás en vivo, estás alegre. Vamos a nivel de cancha contigo hasta Virginia. Juan Carlos. ¿Qué? ¿Ya ganaste, hijo? No, pues muchas gracias, muchachos. ¿Algunas palabras para el bello público que votó por ti, hijo? Público. Público, no es bello público. Yo dije que... El bello público es el que yo no digo. Dije público, al bello público que votó por ti, hijo. Sí, pues muchas gracias por votar y que les agradezco. ¿Algún mensaje para el chino y sus ecuasis? No, pues yo soy Chinonation, pero de aquí para adelante ya no. Ah, Chinonation ha perdido uno de sus, este... Miembros. De sus miembros. Usted puede ser Chinonation, pero acepte la realidad. Claro que no. Las cosas como son. Señores, ya le vamos a dar su quiñón para que se haga de herramienta nueva y que la cuiden muy bien porque andan perros, dijo mi tío Panchito. Andan perros los ladrones de herramientas, señores. Ahora. Chócalas ahí. ¿Un caso más? Sí. Chócalas, Dicelo. ¿Un caso más de necesidad o necesidad? Chócalas. No, nadie va a chócalas contigo. Donde la gente ayudamos, la gente ayuda a la gente. Exacto. Nosotros no. Nosotros simplemente hacemos el vínculo. Pido hacer el vin. Ahí te tocó la otra parte, tío. Este... Juan Carlos, ahora que vayas otra vez al casino, por favor, si apuestas estos 500 que te acaban de dar y ganas, te acuerdas de nosotros. Gracias. Nomás es lo único que digo, ¿eh? Vive con su jefe, con su carnal y su familia en México. No ha dejado de trabajar, gana mi cena a la semana. Compa, por lo menos invierte esos 500 en un... Tírale, juega a Blackjack para que te duelen los 500. Bueno, así llegamos al final de esto que fue necedad o necesidad. Ay, 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 ay. Por los huarachitos del niño Jesús. Almira Pérez, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenida a esta cabina que es toda, toda suya. Hoy sí llegué peinada, para ya no asustarlo, porque ayer como que lo asusté. Ay, no, se ve guapa. No, a mí no me asuste usted, ¿cómo va a asustarme usted? Si yo hasta la sueño. Ah, eso está bueno. Eso es muy bueno, vamos a progresar. Pero mire, la Lala, Giselle ya muy guapa hoy también. Ya me transformé. Sí, Giselle está dos, tres. Usted está guapa. Giselle, defiéndase. No, no, así está bien. O sea, pues es la verdad. Es que para los gustos, los colores. Exacto. Tú eres guapísima, Palmira. Giselle es guapísima. Exacto. Don Cheto es Don Cheto. Y tú también. Don Cheto. Gracias. Don Cheto, acá muy bien. Bueno, ¿qué les parece si nos damos a la información? Buenos días a todos. ¿Qué tal nuestro primer día de verano? Tan bonito el día, ¿no? Primavera. De primavera. De primavera. De verano. Ay, ya me estoy adelantando en la estación de primavera. Ayer yo primera vez sentí el calor este año, ¿eh? Sí. Ayer yo también sentí calientito, fíjese. Pero qué rico, yo me salí a caminar en la tarde, ay, fresco, rico, rico, rico. Finalmente. Ay, ¿ese dinero para qué? Yo creo que le debo al chino. Ay, yo dije, uy. Una rosa que le mandé a comprar. Es que el chino vende medias, Palmira, cuando quieras. Medias horas de placer. Medias horas de placer. Ya me lo sabía. Ay, yo no. Bueno, se supone que tengo que hablar seria. Perdón, señores. Soy seria para dar las noticias. Soy una gente profesional. Eso. Les cuento que en Bellflower un hombre murió y un alguacil sufrió heridas a consecuencia de un tiroteo. Les digo, les cuento que el auto del sospechoso terminó sobre la patrulla en el incidente ocurrido este martes como a las 10 de la noche en la avenida Downey, el Boulevard Artesia. Los agentes respondieron a una violación del orden, de una orden de restricción cuando vieron al sospechoso escapar del auto y no entienden estos jovencitos. Al detenerlo, el sujeto se echó en reversa, por lo que los alguaciles dispararon. Y bueno, ya sabrán lo que pasó. Oh, qué tricita es, hija. Verdaderamente. Y mientras tanto, en Riverside un hombre perdió la vida al ser embestido por un tren del MetroLink. Los bomberos y policías acudieron a la escena del fatal incidente que ocurrió este martes poco después de las 3 de la tarde en la calle Washington y la avenida Indiana. A esta hora, las autoridades continúan investigando las circunstancias de lo sucedido y todavía no han dado a conocer la identidad de la víctima. Es muy peligroso. Se les ha repetido muchas veces a la gente que tengan cuidado al atravesar las vías del tren, por favor. Nunca le van a lograr ganar al tren. Claro. Y le cuento que la ley anti-inmigrante de Texas, ay, esta ley nos trae para arriba y para abajo, volvió a ser bloqueada temporalmente. Ahora, por un tribunal federal de apelaciones, esto sucedió apenas horas antes, horas después de que la Corte Suprema le diera luz verde para implementarla. Más temprano y mediante un comunicado, el gobierno de México dijo que no aceptaría a los migrantes que fueran expulsados de Estados Unidos por la ley SB4, porque supuestamente ayer que entró en vigor, a los que se detuvieran se iban, no se iban a mandar a su país, se iban a mandar a México. Entonces, así están las cosas. Pero ahora ya se volvió a detener esta ley. Vamos a ver qué sucede. Y el expresidente Donald Trump volvió a pedir a la Corte Suprema inmunidad absoluta por sus acciones relacionadas con la anulación de los resultados electorales del 2020 y el ataque al Capitolio del 6 de enero. Su equipo legal argumenta que esta inmunidad es crucial para la independencia del cargo presidencial y que un rechazo al reclamo tendría implicaciones para futuros presidentes. Los fiscales buscan un fallo rápido para un posible juicio penal antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Así que ya sabe, don Cheto, con esto y mucho más los esperamos. Con toda la información a las 5 de la tarde en Noticias Estrella TV, a las 5.30 también en las Noticias Nacionales de Estrella TV. Y a las 11 de la noche, con todo el resumen del día de todo lo que ha acontecido. Ahí voy a estar muy al pendiente y para ver las noticias, para informarme y para verla trabajar, que es un deleite verla trabajar. Muchas gracias, don Cheto. ¿Y la sigo en Instagram? ¿En dónde? Arroba Palmira Pérez TV. Eso. ¿Por qué cambia su tono de voz cuando viene Palmira Pérez TV? Y acuérdese que también TikTok. ¿O tan titoquea? Sí. ¿Cómo es su tito? Arroba Palmira Pérez TV. ¿También? Otra, la voy a seguir en tito, traen ahí para que unos bailecitos allí. Unos bailecitos. Se viene muy, muy bonita, así con esos sacos. Gracias. Es que cuando me he visto de gente decente. Usted es gente decente, Palmira. Claro. No más que yo nunca, yo no tengo sacos ni zapatos de vestir. Ah, pobrecito. Pero si tiene billetes de 100 que le estaba dando al chico. No, ¿cuál de 100 eran de uno? Ya lo descubrió. No, lo vi. Y la quiere llevar al Pando Express en lugar de llevarla a Live. ¿Y cómo ve? Exacto. No voy a decir al chino que me lleve. Es que para que conozca a usted que necesita andar barrio. Ustedes ya, no, no, para que no se frecien. Usted y la Giselle necesitan andar con alguien barrio. Ay, no. Porque ustedes se me están freciando mucho. Mira, yo el barrio prefiero imaginármelo que vivirlo. Así déjenme. El barrio yo nomás paso aquí en Los Ángeles, ahí nomás de turista. Hermoso día para toda la gente del barrio también. Thank you. Thank you very much, este, Sinaloa, querida Palmira. La acompaño. No, gracias. Siempre que dice que la acompaño es como que la quiere correr. ¿Así como ya se va? No, la acompaño, que caminala. Ah. En caminala. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Don Chetito. Ya nos vamos, Cicelona. Oiga, Don Cheto, le quería pedir un favor. Yes, sir. No me podría dar unas clases privadas de catecismo porque la verdad me interesa a todos los santitos que bajó hace rato en esa edad o necesidad. Siento que tengo que aprender. Pero yo no soy catequista. Me hubiera gustado ser catequista. Pues se sabe. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Ajá. ¿Por qué no trabajabas en una iglesia? Sí, pero en contaduría. Ah, ya, ya, chiquita. Pues, ¿qué no ibas a misa ahí que estás yendo y yendo y la palabra? No. Que no ponías atención, ¿vale? Y los padres le decían, no vengas así de la infoluta. No vengas, no vengas, pues la corrieron. No, todavía no estaba exuberante en ese entonces. Bueno, ¿vale? No, pues ahí mejor te voy a regalar mi libro de historias bíblicas ahí para que lo vaya leyendo. Libro. Ya nos vamos, tú, Saicin. Gracias, señor. Hasta mañana, mañana. Tenemos Jueves de Misterio, ¿va a ver? ¿O mañana es Jueves? Sí. ¡Pueque! ¡Ay, no, sí! Oiga, le querías una petición. Ya vi que hay muchos rumores de que cuando una persona trae abajo una marca como de que te pegaron en el ojo, es como una iniciación a una secta. ¿Podemos darle como una segunda parte a lo que habló de justamente la semana pasada? El Bohemian Grove. Sí, pues deja ver, pues me voy a documentar para tener un buen segmento. ¿Qué es ahí? Yo sé, a mí me gustan mucho esos temas, viejo. ¿Sí? La neta, me clavo machín en ellos. Yo mañana prometo documentarme porque hay muchos rumores. ¡Ah, tú eres bien asustado! Señor, no. Hay muchos rumores de que Javier Alatorre y Bobby Pulido tenían una relación sentimental. Sí. Y de que hay hasta video sexual. Pero eso, ¿qué tiene? Me voy a documentar y mañana yo se lo cuento en espectáculos. Ah, ¿eso qué tiene que ver? Jueves de Misterio, güey. Es que le estoy pidiendo que él se documente y le estoy dando algo de regreso. ¿Qué? Bueno, mañana. ¿Tú qué vas a dar, Chino? Yo también me voy a tener un acómetro bien perro. Ay, no, 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 no vengas. Bien, pa' que lo así, pa' que... A las 5 de la mañana te toca. No, no, como a las 7 en lugar de no tiché. Aquí tenemos lleno. ¿Qué? Nomás lo único va, así es a las 5, 5, 20. No, mire, antes de la abogada de inmigración a esa hora. No podemos, ya tenemos lleno. A las 5 aquí te veo y lo haces. Es más, se lo voy a... Es más, te voy a retar algo. A las 6, va. Si llegas, se haces. Si no llegas, no, papá. No, así llego, pero vas a tener tal tarot. Te quiero ver aquí a las 6 después del tarot, hace el acómetro. A las 6, no se arma. Ya está. Bye, Ferrari. Adiós. ¿Cómo te sientes de regresar? Ah, un poco mejor. Fui a tomar sol y como que ya me siento... ¿Sí, mejor? Ya. Ok. Díselo a tu cara. ¡Ah! No te creas. Ya te sientes mejor, ya te ves más, más, con más colorcito. Sí. Porque llegas como papel, blanca, blanca, blanca. Y ahorita ya andas como papel, pero amarilla. Ah, como amarilla. Ay, nos vemos. Los quiero mucho. Bye. Lo amo, bye. Bye. Bye, bye. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue... Esto fue... Concheto. Al aire.